Maestro, maestro, salió el nuevo logo de Superman. Empezaron a firmar la película. El elegido James Gunn. El Lisanal Gaib. El Maddy. ¿Pero James Gunn o Superman es el elegido? El Lisanal Gaib. El Maddy. ¿Estás escuchando algo de lo que digo o estás siguiendo la profecía? El elegido. Así está escrito. Maestro, prestá atención a la realidad. No es todo meme. Ah, qué rápido que te convencí. Te dolían las manos de tenerla levantada ya. No, no. ¿Cómo parte del chiste? No, que vos lo recaté mal el chiste. ¿Por qué? Porque no tenías que decir James Gunn elegido. Vos tenías que decir elegido y yo te tenía que preguntar. ¿Pero James Gunn o Superman? Ese era el chiste. ¿No tenías que decir elegido? Pero dijiste James Gunn elegido. ¿A vos te parece? El chiste que fue guionado hace dos minutos. Lo aprendiste de memoria por diez segundos y no te lo acordaste. No soy el Shaijulú. No, no sos el Shaijulú de los chistes. Igual el Shaijulú era el gusano, no era el elegido. Estamos mezclando cosas. Estamos mezclando cosas. La cuestión es decir cosas fremen. Tal cual. Bienvenido, gente. Aló. Bienvenido a su nuevo podcast. Un mate a ciegas acá. Podcast número 162. El maestro crea su propio chiste. Debe ser elegido. Muy bien, muy bien. La gente va entrando en el tono del podcast del día de la fecha. Me parece muy lindo. Muy lindo. Muy lógico. Muy acorde a lo que se va a hablar hoy. Sí, tenemos muchas cosas que hablar respecto a los últimos lanzamientos en cine y series. Y cómo repercute lo que pasa con ellos en redes sociales. Porque solemos decirle meme a todo. Pero no todo es meme. Y no todos los memes son para reírse de, sino también reírse con. Son cosas muy distintas que hoy vamos a hablar. Y también de otras noticias y lo que estuvimos viendo en la semana. Como hacemos todos los martes. De manera ininterrumpida. Sin faltar nunca ningún martes. Y siempre puntuales en el horario de martes a las 18 y cuarto, horario Argentina. 22 y cuarto, horario España. Siempre, siempre, siempre puntuales en el mismo día. Siempre, ininterrumpidamente. ¿Quedó claro? Perfecto. No lo repito más. No lo repito más. Como todos los martes, hacemos en YouTube en vivo. Pero los martes que cae el número par, como en este, que es el 162. Se hace en mi canal, Lean de la Sabia. Todas mis redes sociales abajo, por si quieren seguirme ahí. Donde hablamos también de otras cosas que estuvimos viendo jugando y opinando respecto a la vida. Como en Twitter o en Instagram. También en el Maestro Ciego. Que cuando los podcasts son impares, se hacen en su canal. Ahí tienen también sus redes sociales. Pueden seguirlo. Que él también opina de muchas cosas. Hace sus propios memes. Y como ya dijo, pueden seguirlo a él también ahí. Y también pueden seguirnos en Spotify, en E-box y obviamente en Apple. Donde también tenemos el podcast. Que pueden escuchar o ver. Porque también se puede ver en Spotify si quieren. Pero todas las plataformas tienen los links abajo también. Todo ordenadito. Para hace mucho que no lo decimos. Pero esto es el mate a ciegas. ¿Por qué se llama mate a ciegas? Como cuatro podcasts. Hay que explicar de vez en cuando. Entonces, mate. ¿Por qué? Porque yo soy un argentino. Y a ciegas. ¿Por qué? Porque él es el Maestro Ciego. Pero hay un truco acá. Yo soy un argentino. Pero no tomo mate. Ahora estoy tomando agua. Y él es un Maestro Ciego. Pero no es ciego. Tampoco es Maestro. Entonces, ¿qué es esto? Un hombre medio hipócrita. Hipotenuso. Hipotálamo. Hipotérmico. Hipotenuso suena a insulto, ¿eh? Hipotenuso. ¡No es un hipotenuso de mierda! ¡No es un hipotenuso! ¡Ah! ¡No es un hipocampo! ¡Ah! No te asustes. No te asustes. Está todo bien. Está todo bien. En plan hipotenuso y a veces... ¡Ah! Claro, te tenés que asustar. O ofenderte. Más que asustarte. Hombre, eso es de ofensa, ¿no? En plan... ¿Cómo? Sí. Y bueno, creo que... Así me he cargado la intro muy, muy, muy rápidamente. Muy por arriba, ¿no? Muy rápido. A ver, eso, ¿no? Bien, bien. Vamos empezando. Tranquilos. Vos, maestro, ¿por qué no me contás en este hermoso martes, día 5 de marzo del año 2024, ¿cómo se siente usted? ¿Qué estuvo haciendo esta semana? ¿Qué estuvo jugando? ¿Qué va a ser? Todo, todo, todo. Cuénteme todo. Pues bueno, esta semana ha sido una semana bastante intensa porque, bueno, hemos tenido el estreno de los dos capítulos de Shogun, la nueva serie de Disney Plus, que va de samuráis y tal y que la verdad os lo recomiendo muchísimo. Hoy he subido el vídeo del tercer capítulo, que ya ha salido hoy martes y como el mate no toca en mi canal, pues se ha aprovechado. La semana que viene, pues supongo que lo subiré el miércoles, porque si no, pues no me gusta ir apuntalando cosas. Os la recomiendo mucho. También subí los estrenos de marzo, que es un mes que viene, bueno, viene tranquilo, pero tiene cositas interesantes, la verdad, que creo que valen la pena apuntárselas. Y el viernes, bueno, creo que yo y todos, pues puedes entrar tú también si quieres, entonces vi, pues, un peliculón, bueno, ha ocupado un pino, menos para mí, que es Dune parte 2. Así que ahí están nuestros vídeos, nuestro debate y nada, básicamente poco más. Este fin de semana a nivel películas y tal, eso es lo que he hecho. Luego un paralelo, pues estoy poniéndome al día con Ninja Kamui, que es este... anime de HBO Max, creo que he visto el cuarto, si no me equivoco, y... ¿Qué te viene pareciendo? ¿Cómo? ¿Qué te viene pareciendo? Me gusta, se nota que es director de Jujutsu, porque las peleas, tío, o sea, tienen algunos movimientos, algunos fotogramas y tal, que me recuerdan mucho a la típica de Jujutsu, de Gojo, Megumi, ¿sabes? Peleándose ahí con alguien. Y, a ver, de momento me está gustando, o sea, el primer capítulo es un capítulo súper potente, y luego sí que es cierto que, bueno, a ver, no digo que se relaje, pero es una serie que de momento me gusta, o sea, concepto sencillo, pero, coño, a mí me tiene atrapado, porque al final es un poco como, bueno, qué onda, ¿no? O sea, está... Me gusta que sea más flashera de lo que pensaba, ¿sabes? Porque la... Sí. Tenía... O sea, de entrada... No es Naruto, pero... De entrada te parece que es algo futurista, pero bueno, tiene un puntito que dices, coño, ¿y esto? Oye, estoy dentro de esta mierda. Así que, en principio, el vídeo lo haré seguramente este domingo, para, por un poco, un tipo de primeras impresiones y tal, para que la gente que no sepa nada, pues, la tenga un poco en el radar. ¿Y qué más? He visto... He seguido viendo Tragones y Mazmorras en Netflix, ya van nueve episodios, me está gustando mucho, la verdad, cada episodio tiene una mini lección muy interesante de vida, y eso es muy bonito. Me estoy poniendo al día también con Bad Batch, estoy en el capítulo 13 de la segunda temporada, me queda poco para acabarla y pillar un poco lo que es la tercera y metérmela, ya sabéis por dónde, por el Shai Hulut. Y me está gustando mucho, tío. O sea, estoy viendo ahora mismo un capítulo, no voy a spoilear mucho, pero es un capítulo que tiene una introducción que me parece acojonante, que es básicamente un crucero imperial que transporta a una criatura. ¿Vale? Entonces tiene una introducción, es increíble, o sea, es como, bueno, a mí... Yo me he hecho cuatro pajas con esa intro, la verdad, porque ha sido medio terrorífica, encima tiene ese rollito alien, pero con el toque Star Wars, como... O sea, como... Y he visto esa intro y digo, ¡Buah, te imaginas un juego de terror rollo Resident Evil 2! Resident Evil 2, ¿eh? Pero con Star Wars, tío. Hostia. Imagínate tú con un Stormtrooper o un clon teniendo que enfrentarte a zombies o aliens o criaturas. Eso se me molaría mucho, tío. Un rollo de The Space. O sea, mira, mira, voy más. Un rollo de The Space, pero... Claro, The Space tenía el rollo de que eras un ingeniero. No, no, aquí eres un puto Stormtrooper, ¿sabes? O un clon. O sea, un tío que sabe pegar tiros en ese sentido, ¿no? Es un profesional, un clon por eso, sobre todo más un clon que un Stormtrooper. Pero con ese rollo terrorífico, tío, me molaría mucho. Hay algún cómic que va de eso y la verdad, hostia, me molaría un cojón. ¿Viste el Alien Isolation? Que eso es una persona que se tiene que escapar del alien. Uf, pero... Pero para, para. Es un rollo de survival, ¿no? Sí, pero es terror. ¿Qué tal si vos sos un rebelde y te tenés que escapar de Darth Vader? De ese estilo. Pero, va, pero Darth Vader, entonces sería Darth Vader con la fuerza que te debes sentir, ¿no? Digo yo. O sea, no tenía mucho, no sé. A mí el rollo, a mí el rollo así, en plan shooter y tal, de tener que estar muy guapo, la verdad. No sé, me ha molado. Me está molando mucho la temporada esta de Bad Batch. Me está, me está entrando muy fina y muy a gusto con ella. Y qué más, así que yo sepa, nada más a nivel series y tal, a nivel juegos. He dejado aparcado el High of Life y el... Y otro que os comenté, no me acuerdo cómo se llamaba, el Planet of Land o algo así, creo que era. Ah, sí. Los he dejado de lado porque... Bueno, yo desde hace una semana no sé qué me ha pasado, ¿vale? Me ha entrado con una especie de subidón increíble. Entonces me estoy pasando en el Den Ring otra vez. Tenía la partida con un mago, porque yo me pasé con un guerrero. Entonces tenía la partida con el mago y la dejé a medias. Y como se anunció el DLC, pues no sé por qué, me ha entrado un mono de la hostia. Entonces me estoy pasando la partida del mago que la dejé justo en la parte final. Entonces estoy un poco en lo que es la parte final. Y... Y la verdad... No te puedo ir a explicar la primera hora. Creo que te lo dije por WhatsApp. La primera hora, tío, fue un poco como... Como Gandalf entrando en Moria, ¿no? ¿No rollo? No tengo recuerdos de este lugar, pero he estado aquí. Pero... A ver un momento, espérate. Entonces era como... Pero aquí se rodaba, ¿no? Vale, aquí este era para tal. O sea, era un poco como que... Me sentí... Eh... Es un poquito perdido al principio, ¿no? Y mira que a mí me flipan los souls. Pero claro, hacía... O sea, es que el del DIN salió en 2022, tío. Hacía como casi dos putos años que no lo tocaba. Bueno, dos años, un año y medio, pues, ¿no? Y entonces me costó un poquito... A ver, ponerme al día, sobre todo en plan... A ver, ¿cómo se llamaba el caballo? Vale, ¿cómo me saltaba del caballo? Vale, vale. ¿Cómo es? Ah, vale, vale. Entonces me fui un poco ya... Eh... Acomodando otra vez a los controles y ya está, ya... Ok, ¿sabes? Y es muy diferente la partida con un mago y un guerrero, la verdad. Me gusta el contraste. Porque hay momentos del mago que son como... Como súper fáciles, pero otros que son... Horribles. Horribles. En cambio con el guerrero... O sea, ahora entiendo lo que decían siempre, ¿no? En plan, el guerrero... O ir a fuerza... Siempre vas como... Como sufriendo mucho al principio y luego ya de cara al final no tanto. En cambio el mago es como... Como que quizás al principio te es más fácil, pero luego quizás... Te vas jodiendo un poco porque como tienes que ir con la magia de los cojones en vez de atacar cuerpo a cuerpo, entonces me he hecho una especie de híbrido katana magia porque es que al final, tío, es que si no me revientan, ¿sabes? Así que nada, eso es un poco lo que he estado jugando. Pero no estás tirando... No estás tirando el raso azul todo el tiempo, ¿no? El... No... No, yo voy alternando. Tengo las esquirlas, tengo el martillo ese gigante, tengo el arco, tengo el meteorito, porque además llevo el cetro que supuestamente es el que está más chetado que encima de lo que es la magia de meteorito me da un plus. Entonces tengo como un conjuro de meteoritos que los meteoritos están chetados, ¿eh? O sea, te dan tres golpes los meteoritos y los tuneas. O sea, me parece una barbaridad de los meteoritos. Y poco más, o sea, a nivel juegos, eso mismo, tío. El culto de lamp, el high of life y todo esto, los tengo aparcados porque me ha dado, tío. O sea, a veces pasa eso, te da, te da por el juego y es lo que te dije por WhatsApp. Una vez me volví a acomodar lo que es el Eden Ring, hostia, tío, volví a sentir otra vez esa magia de tener... De frescura. De sentir familiar el todo el escenario, pero exacto, frescura de decir, guau, cómo me apetece explorar esta mierda, tío. ¿Sabes? Así que... Lo bueno es que no te estás quemando nada porque cuando salga el DLC va a ser un mapa nuevo. Así que todo lo que estés haciendo... Claro, y encima del DLC supuestamente será como todo de cero, como si fuera de cero. O sea, por mucho que tengas un nivel 200, será como empezar de cero. Ya lo han dicho, nuevas mecánicas, nuevas mierdas, será como uff. Entonces, guay. Y poco más, poco más a nivel continuo, poco más. Esta semana es una semana que la verdad hay algún que otro estreno que no me interesa absolutamente nada. Entonces, esta semana estoy trabajando ya os he dicho en el vídeo de Ninja Kamui y luego tengo dos vídeos, ¿vale? Que uno es un preguntas y un respuestas que he publicado hoy en YouTube y que lo voy a publicar en Twitter y en Instagram. Y luego también, para sorpresa de muchos, y con esto ya acabo, el primer vlog del viaje de boda. Pero ¿cuánto hay que esperar un año para esto, loco? ¿Qué es esto? Tranquilo, que tampoco has tenido que esperar un año. Pero fue el año pasado, maestro, la boda. ¿Cómo puede ser que estamos llegando a... Estamos en marzo. Volviendo a octubre tampoco te flipes, ¿eh? Bueno, pero déjame exagerar. Octubre, no, diciembre, febrero. Cinco meses tampoco. El año pasado. El año pasado. Bueno, el año pasado, la boda. Entonces, es un vlog que además está muy chulo porque, por ejemplo, estoy enseñándole... Pues claro, yo tengo poco tiempo para dedicarle a este tipo de cosas, por eso he tardado tanto. Entonces, he tardado tanto porque le estoy enseñando a Olga a editar. Entonces, el vlog, ¿vale? Lo va a ser full editado por Olga. Entonces, va a ser un vídeo de la maestra ciega, así que darle amor. Entonces, saldrá esta semana, ¿vale? No tengo claro si el jueves o el viernes o el sábado. No lo sé. Pero esta semana, seguro. Entonces, esta semana será preguntas y respuestas, el vlog y el Ninja Kamui. No es una semana especialmente interesante para mí, ¿vale? Hay algún que otro estreno, ya te digo. No me interesa mucho. ¿Cómo vas a hacer con preguntas y respuestas? ¿Las vas a preparar o las vas a leer y las contestar si lo que salga, salga? Me intriga. No, las voy a leer de antemano, pero las voy a grabar... O sea, las voy a seleccionar y las voy a grabar. Me refiero. Pues claro, a ver, voy a tener que hacer un filtro en el sentido de que a lo mejor alguien me ha preguntado algo y ya está respondido. ¿Sabes? Pero... Yo te pregunto porque hay muchas que se pueden hacer muy natural y queda gracioso que sea natural, pero hay otras que necesitas guionarlas o prepararlas. Depende de cómo lo quieras manejar. O sea, yo siempre en las preguntas y respuestas lo que he hecho siempre ha sido leer las preguntas para ver que no hay ninguna repetida, entonces hacer capturas, ¿no? Y luego me las abro en el PC y las leo y entonces contesto al momento. Y que dure lo que dure. Si el video... A ver, yo lo que he pensado es que si el video me queda muy largo lo parto en dos y ya tomas por el culo. O sea, tampoco me voy a liar mucho. Tampoco quiero que dure 45 minutos. O sea, si me dura 45 minutos lo parto en dos de 20 y ya está. Porque a lo mejor me da para algo muy interesante. De momento estoy leyendo las de YouTube y están muy bien. A lo mejor en Instagram también hago algo para un poco retroalimentar, pero poco más. O sea, de momento bien. Esta semana, ya te digo, semana comidas, comidas un poco de tranquis. ¿Y tú? Bueno, yo ya que lo mencionabas, porque yo también había hecho lo de las preguntas y respuestas y ya tengo medio guinado el video. Ya tengo hasta la portada pensada. Bueno, tengo... No pensada, sino que ya la presenté. Ya presenté mi cara y ya presenté lo que ya tenía arreglado. Porque hice que me pongan las preguntas y las dos preguntas más votadas, esto lo pueden ver, no es que estoy spoileando el video ni nada. La más votada es si creo lo paranormal y ahí voy a hacer más que nada improvisación sobre la pregunta. Y la otra pregunta es lo que era obvio que me iban a preguntar y dije, bueno, voy a hablar de esto de una puta vez, pero lo voy a escribir bien. ¿Viste? Para que... Por esto estoy tardando con el video. ¿Qué es lo otro que me pueden haber preguntado? Estoy intrigado. Es que no lo he leído, ¿eh? No lo he... ¿Qué está pasando? Con Leandro que cada vez que puede tiene un bocadito de algo. ¿Dónde está? ¿Dónde vive Leandro? Entonces esas cosas que es como... Como yo entiendo... Ah, tema político. ¿Vas a hacer tema político? Sí. Bueno, preparate. Para ver... Sí, no me importa. Tengo que pensar la portada. La portada es algo así. Ya me saqué la foto. Es que estoy viendo por un costado asustado. Entonces voy a poner a Casper de un lado y al presidente del otro. Y de cuál de los dos me da más miedo. Y voy a estar... ¿A cuál de los dos voy a estar mirando? Te lo podés asumir. O sea, a mí me causó mucha gracia pensar la portada. Ya tengo guionado todo. Y bueno, ese video lo iba a sacar hace una semana y pico. Pero bueno, lo vengo pateando, pateando y pateando. Después vi Pobres Criaturas. Aquí sale... Aquí sale... El día 7, ¿puede ser? Creo que el 7 sale en Disney Plus. Acá ya salió. Ah, en Disney Plus sale. ¿Cuándo decís? ¿El 7? Creo que este jueves, si no me equivoco. Mira qué bien que me viene. Entonces me apuro con ese para sacar entre el mañana y el pasado. Uf, esta película, ¿eh? ¿Te acordás que habíamos hablado que también Fatih lo había charlado con él? Que esta película trajo mucho controversia. Que no es un meme como lo que vamos a hablar del día de hoy. Es controversia. No voy a contar por qué porque es medio un spoiler y yo medio que... Tampoco es que te spoilea el final de la película. No, te spoilea algo que te enterás a los 20 minutos de película. Y la verdad que estoy en medio con la controversia esta vez. Es como que me cuesta ponerme de un lado y del otro. Porque entiendo por qué hay mucha gente que dice que no la terminó de ver. Entiendo por qué. Pero por otro lado la película hace suficiente trabajo para que no sea exactamente la controversia esa. ¿Me entiendes? Es como... No es que es lo que la gente que cree pasa. Ya desde el vamos la película tiene un montón para decir sobre nuestro mundo y criticar la situación actual poniendo en la perspectiva a alguien en una situación que no debería tener. O sea, como poniéndose los zapatos de otro. ¿Viste? Sería para deconstruir o pensar las cosas de las que ese personaje se queja. Como diciendo, es verdad. ¿Por qué pasa así la cosa de la vida? Pero por otro lado la película tiene un apartado visual increíble para darte a entender que esto es un mundo de fantasía. ¿Me entiendes? Esto es un mundo de fantasía. Esto es muy loco. O sea, si vos entras en la fantasía de este mundo, joya. Pero tiene cosas muy, muy flasheras la película y me ha gustado. La verdad, no me reí tanto como esperaba, pero me reí fuerte en un par de momentos. Emma. Emma Stone. Espectacular, ¿no? Me confundo los... Sí, Emma Stone. Es como los Chris. Hay tantas Emas y tanto Chris que ya me confundo cuál es el apellido de cada cual. No, es Emma Stone. Emma Stone. Brillante en la película y entiendo que se gane el Oscar. La mina llegó a lugares que no pensé que iba a ir con la película. Es como... Ah, ah, ok. Ok. Sí, he escuchado algún podcast que habla de esa polémica en concreto. A mí no me parece... Bueno, tengo que ver la peli, claro. Yo es que lo he escuchado sin ver la peli. Yo lo que he oído tampoco me parece como para... No sé, tampoco me parece polémico, sino que me parece como que invita más a la reflexión. Pero claro, tengo que verlo porque a lo mejor verlo es diferente. A lo mejor viéndolo pienso que es en plan hostia, cuidado. ¿Sabes cuál es el problema? Esa polémica que te lo digo yo, que estaba igual que vos, yo sabía cuál era la polémica antes de ver la película. Lo que a mí me pasó cuando veía la película dije, ah, ok, esto es más rápido de lo que yo creía. ¿Me lo entendés? La polémica es más rápido de lo que yo esperaba que sea en la película. Por eso es que hace ruido. Porque llega demasiado rápido esa cuestión. Y es como, ¿era necesario que esté tan rápido la película esto? Me parece genial que lo exploren, pero tan rápido. ¿Se entiende? Ya. Por eso digo que puedo llegar a entender a la gente que la critica y me parece una película que está muy bien que invita a la conversación de muchas cosas. Más allá de esa polémica. Porque plantea muchas cosas interesantes. Que obviamente es para personas como a mí que nos gusta cuestionar todo en la vida, ¿viste? Y cómo funciona el sistema y toda la cuestión. Me parece genial y por eso agradezco a todas las personas que me decían Leandro mirá esta película porque hice la encuesta entre cuatro y no solo ganó esta sino que por el 56% de los votos. ¿Entendés? Como, ok, realmente querían que vea esta. Y también, justamente, todas las que puse eran películas que salieron entre el año pasado y este y varias de esas están medio nominadas a los Oscars. Entonces, como a mí no me chupan un huevo los Oscars, pero sí tengo que reconocer que me gusta ver las películas de las que todo el mundo habla, sí tengo ganas de hacer el video de Pobres Criaturas y las otras dos películas que Dream Scenario y Holdovers. No sé si voy a hacer un video de las dos o un vivo hablando de las dos, pero como que tengo ganas de hablar de esas dos que sé que le va a ir para la mierda al video, ya lo sé. El de Pobres Criaturas el Tengo Fe, el de las otras dos, como lo voy a hacer juntos, bueno, por lo menos no lo sufro tanto y hablo de las dos películas porque hay mucho que decir para las dos películas. y bueno, esas dos. Después, ¿qué otra cosa estuvo haciendo Leandro? Además de algún que otro quilombito. Primero que nada, tengo un dolor de espalda increíble desde el sábado y estoy incómodo haciendo un montón de cosas. Si ves que estoy moviéndome o haciéndome así todo el tiempo, es por eso. ¿Qué ha pasado? De caminar. Debo haber dormido mal en algún momento y algo me agarró mal porque tengo un dolor acá, ¿viste? Que si hago así, yo suelo dormir acá, ¿viste? Esta es, duermo acá. Entonces yo creo que lo que pasó es que se me dobló mucho el hombro durmiendo toda esta parte y ahora es como que me quedó el dolor acá. Puede ser. Hombre, estírate, ponte el marco de la puerta y estírate. Sí, lo hice varias veces, me puse hielo y todo, pero está flojo, por suerte flojo. El peor día fue ayer, antes del debate, estaba tipo, tirado en la cama, ¿cómo hago para que? Pero bueno, eso me estuvo evitando estar mucho acá en la PC porque me pongo acá, agarro el mouse y es como que, como que tengo que hacer así con la mano, es como clac, 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 es demasiado así, me hace clac, clac el hueso. Claro, porque tú eres diestro, ¿no? Sí. Entonces es como que me traje el mouse inalámbrico para, en un momento estaba haciendo esto así, estaba manejando. Porque dije, che, hey, funciona esto, nada mal. Y bueno, pero yo me mejoro, ya estuve viendo, me puse una crema, me hice hielo, o sea, estuve cuidándome, no es que no hice nada. Pero bueno, eso me evitó estar haciendo muchas cosas en la PC. Pero bueno, hice los dos videos de Dune, estuve como esos 3, 4 días pensando solo en Dune para poder hacer videos, los dos videos y las malas ideas. Y justo el miércoles, o sea, mañana, voy con unos amigos a verla. Lástima. En un momento me dije, ¿espero el jueves? Sí. No, no hay entradas para el aimer. Entonces vamos a ir a uno que es XD, que es el que sigue. Están agotadas. Sí, increíblemente, somos 5 y no había lugar para 5 personas juntas, lo único que había era adelante. Y las tratamos de sacar ayer lunes, para el miércoles. El tema es que acá, no sé si es también, los miércoles hay descuentos. Capaz que por eso. Ah, sí, bueno, aquí también está el día del espectador. Sí, nosotros no es que vamos el miércoles tanto por el descuento, sino porque es el día que podíamos. Porque es el grupo de amigos con el que voy a jugar al rol, ¿viste? Y se suman un par más. Entonces, como no podíamos jugar al rol porque uno de los chicos no está, y me pensé, espero verla de vuelta para hacer video de spoilers. Y por otro lado, el Leandro YouTuber me dijo, ¡Leandro, ¡hacer video! Porque si espero jueves, ya está. Ya no gana vistas, no... Se pegó de verdad. Sí, es gracioso. A mí no me dolió, no es que... Por eso me duele la espalda, porque me estoy pegando a mí mismo. Pero sí, parece que acá en Argentina, a pesar de todo, Dune está convocando, por lo menos, y ya hablaremos de lo que está convocando Dune, bastante. Acá igual, ¿eh? Y lo otro que estuve viendo, bueno, me puse al día con Solo Leveling, que le mandé al maestro, no puedo creer, lo que hizo Solo Leveling, el anime este, que es el anime de moda de este año, aparentemente, que ya en el capítulo 8 te saca un recap. ¿Cómo que en el capítulo 8 ya te saca un recap? ¿Qué es esta bolude? Me parece una estupidez, el capítulo, sale el capítulo 8 y dice, no, no, eso es un recap de los primeros 7 capítulos. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es? Menos mal que yo estuve 3 semanas sin verlo y justo estaba en el medio el recap, porque si yo me ponía el día y el último capítulo del recap me enojaba. Pero bueno, se está poniendo buena. Están teniendo problemas supuestamente de producción. ¡Oh, estos japoneses tienen problemas con todos los estudios de animación! Sí, tío. O sea, está, o sea, no ha salido mucha info, pero cuando lo leí pensé, bueno, o tenemos un caso como el de Zoom 100, que espero que no, o como el de Nier Automata, que también Nier Automata tuvo un problemón de que estuvo como unos meses parado y luego terminó, bueno, no sé, tío, es raro. Pero lo de Jujutsu ya se sabía, en plan, habrá un parón de un par de meses porque queremos pillar el evento de Shibuya en octubre, ¿sabes? Pero, o sea, en el sentido de que sin dar información, o sea, con Jujutsu hubo una grandísima polémica porque salieron un montón de animadores, pero aquí que ellos sepan no ha salido ni Dios a decir nada, ¿sabes? Mira lo que los tiran acá, gracias, me voy. El capítulo fue negativo. Es que esto me recuerda a la peli de Kimetsu en el sentido de que, claro, yo lo sé porque yo estoy muy al día con eso, pero claro, la gente que no lo sepa habrá ido a Crunchyroll, habrá visto 7,5 y habrá dicho ¿qué cojones es esta mierda? ¿sabes? Y lo entiendo, lo entiendo, o sea, es normal. Yo no lo vi. Para poner eso, no pongan nada. Claro, yo no lo vi. Yo no voy a perder tiempo. Porque encima, es que es el séptimo capítulo, no estamos hablando de la segunda temporada que hay como 40 capítulos por ver, hijo de puta. O sea, es el séptimo capítulo. Haceme el recap como el primero de la segunda temporada, como mínimo. ¿Me entendés? Claro, tío. Como mínimo. No sé, tío. Lo que me pasa con Solo Leveling es que no es un anime que te engancha del principio. Siento que es un anime que cada capítulo me engancha un poquitito más. ¿Me entendés? No es como Shingeki que te arranca en el primero, no es como Freer que ya sabes de qué va el primero, no, no. Acá es como que estás todos los capítulos diciendo, bueno, ¿y cuál es el punto de este anime? Ah, ok, esto. Ah, ok, esto. Es increíble, pero creo que, ¿te acordás cuando nos reíamos como dijera Academia que poníamos pausa para ver los textos de lo que hacía cada personaje? Acá pasa lo mismo pero con los menúes del juego. Porque ves que le aparecen los menúes al personaje y yo estoy poniendo pausa. Bueno, a ver qué dice este menú. Ok, este ítem lo que hace es esto. Porque es lo que haces vos como gamer. ¿Me entendés? Poner pausa para entender el ítem y es como, ¡pará! No quiero andar poniendo pausa. Bueno, es que es súper gamer. O sea, yo, a mí me falta ver el capítulo 8, pero en el capítulo 7 es el capítulo Dark Souls como aquel que dice, ¿sabes? Sí. Con el tema de, bueno, no voy a decir mucho pero hay un fuego, hay un perro enorme involucrado, o sea, es como que dije esto es Dark Souls, tío, ¿sabes? A mí de momento me está gustando pero sí que es cierto que como que, bueno, al final es introductorio muy al principio. Si sabes de juegos quizás es como, bueno, vale, pues ok, me lo tengo que comer con patatas. Pero la gente que no tenga ni puta idea me parece que está bien para meterlos un poquito en el rollo. Conocirlos, sí. Lo que sí que está claro es que a ver, son 12 capítulos, quedan 6 y van a ir, creo yo, un poco, no vamos a quedar, ya te digo, con la gana segura. Cuando empieza la joda termina la temporada. Cuando empiece lo bueno, o sea, va a acabar cuando empiece lo bueno. Pero lo bueno rollo de verdad, no lo bueno hasta ahora, sino lo bueno de verdad. Lo que me gusta también es que en los primeros capítulos el personaje era inteligente pero por otro lado cero gamer. Y vos decís, nada, ningún gamer haría esto. Ahora está empezando a hacer preguntas interesantes que se haría cualquier gamer, ¿me entiendes? Es como, ay, mira, y si hago esto acá, y si hago esto acá, bien, ¿me entiendes? Yo como gamer estoy bien, ¿me entiendes? Sí, toma decisiones bastante arriesgadas, lógicas y que tienen sentido, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo, yo también tomaría a veces ciertas decisiones. Y ahora, por eso digo que de a poquito te va enganchando este anime, es muy difícil de recomendar, menos mal que no hice el video con tres o cuatro capítulos porque hay que darle tiempo. ¿Y qué más estuve? Ah, bueno, lo que para mí es el juego de la semana, es el juego que más estaba esperando en todo el año, que es el Final Fantasy VII Reverse, que estaba viendo cómo un carajo iba a ser para conseguirlo porque, bueno, el dólar es imposible acá y con un amigo al final terminé compartiendo cuentas. Me encanta porque comparto tres cuentas. Comparto con el maestro. Hostia, me ponen los cuernos. Sí, tengo la cuenta, tengo tu cuenta en mi Play, tengo la cuenta de mi amigo en mi Play y tengo la cuenta de otro amigo en mi Play. Tengo tres amigos en mi Play. Y bueno, lo compartí con él. Bueno, maestro, ¿a vos no te gustan los JRPGs? Ya está. Y yo no quería más. Me gustan los JRPGs, lo que pasa es que el Final Fantasy Remake no me gustó demasiado. Está bien. Entonces, de este año hay críticas curiosas, ¿eh? Sí, pero por ahora es el Final Fantasy mejor rankeado de los últimos 15 años. Bueno, los fans ya sabes cómo son. Yo estoy en esta, ¿eh? Esto no es el 16. Para mí este es mucho mejor que el 16. Para mí, ¿eh? Para mí. Ojo, aclaro. ¿Vas a hacer vídeo en el secundario o qué? Sí. Sí, ya estoy anotando, ya estoy pregrabando. ¿Te acordás que había tenido problemas con los videos de Suicide Squad? No sé si te contesto, pero PlayStation te deja cambiar el formato. Ah. Te deja. ¿Querés grabarlo en el formato normal MP4? Digo, sí, obvio. Y ahora me están guardando todo en MP4, así que no voy a tener problemas de usarlo. Y no voy a tener que andar convirtiendo ni nada. Entonces ya estoy guardando. ¿En .MOV? ¿En .MOV o algo así? Sí, en .MOV. En .MOV. Pero el Adobe lo lee, eso, ¿no? El otro no. El formato que te conté, Ahora ya te digo qué formato. Ahora me dejaste con la duda. Es que el MOV pesa mucho, eso sí que lo sé, que pesa un montón. El D4 no tanto. Suicide Squad, ¿qué formato era el que me lo grabó? Es interesante la pregunta para los que saben. WebM era el formato que hacía. El WebM el Adobe no lo levanta. Entonces yo lo que tuve que andar haciendo es convirtiendo cada videíto, entonces hubo un montón de videíto que no usé. A mí sé que me lo lee el WebM. El Web. A mí no me los tomó. WebM, ¿has dicho? .webm. A mí sé que me lo lee eso, tío. Para, para. Para. Sí, .webm y .mp4 lo tengo de los dos, pero los que no lee son los WebM. No sé por qué. ese pitch. Claro, porque es formato vídeo, claro. Yo te hablo de fotos. Las fotos es que me las lee. Ah, esas sí, sí, las lee. Las que no lee fotos son las AVI. AVI. Las AVI. ¿Qué formato es ese de AVI, tío? No sé. Me encanta porque tuvimos años esperando a que el Premiere y el Photoshop acepten el WebM de foto. Lo hacen. Y ahora está el AVI. Ahora el AVI. Y es como el AVI de mierda que no se puede leer. Concha tu madre, loco. Ahí recortando con el RAM con la primera pantalla porque si no, no nos dejan chorear imágenes tranquilos, estos tipos. Pero bueno, ya nos arreglamos como podemos con estas cosas. ¿Vieron cómo es? Para hacer los videos. Y bueno, yo estoy re, 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 re enganchado con el Final Fantasy. Ya debo haber metido 10 horas al juego desde que salió. Salió el viernes. Ah, mira. Y si, si estoy full, full vicio porque a ver, yo cuando era, como todos los que tienen mi edad cuando éramos chicos jugábamos, si jugábamos este estilo de juegos le metíamos muchas horas. Entonces Leandro dijo, le vas a meter todas las horas que sean necesarias porque este es el juego que más esperaste. Así que si tardás 100 horas, tardás 100 horas. No hay problema. Ok, Leandro, muy bien. Llegué a la negociación conmigo mismo y dije, perfecto. Buísimo. Aparte vas a hacer videos, me dije. Obligándote ahí a fuego, ¿eh? Sí, sí. Y el video, no sé cuándo va a salir porque si tengo que tardar como 100 horas para hacer todo lo que quiero hacer, no sé. Hombre, a ver, tampoco me rayaría mucho yo. No, no, lo voy a hacer más tranqui pero que va a salir, va a salir. Y bueno, eso es lo más importante. Después estuve remirando un par de capítulos más de Avatar que me estoy poniendo al día porque tengo ganas de hacer videos de Avatar, la serie animada como para que quede en mi canal. Como si, che, la volví a ver, la tengo fresca, me pasó esto y esto y eso. Y nada más, nada más muy relevante. Ya en la semana, como dije, voy a estar haciendo el video de Pobres Criaturas, el de Preguntas y Respuestas y... porque esta es mi cuestión. Yo no sé si es el de Preguntas y Respuestas o hacer otro video que tenía pensado que es medio clickbait pero es verdad también porque esto es un spoiler. yo el sábado cumplo 40 años. Entonces yo tenía ganas de hacer un león hogareño diciendo tengo 40 y estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Sí, sí. Algo algo de ese estilo. Tenía ganas de hablar de muchas cosas, de hacer un león hogareño por así. Voy a ver cómo me siento el sábado para ver si el sábado o domingo lo filmo. Porque dije, si quiero que sea eso lo quiero hacer cuando tenga 40 años para ver cómo me siento. Entonces voy a esperar hasta tener 40 años para ver cómo lo hago. Entonces estoy pateando el de Preguntas y Respuestas porque no sé si hacer las Preguntas y Respuestas en ese o qué. Voy a ver cómo lo siento en el momento. Pero bueno, de las Preguntas y Respuestas ya lo tengo cocinado. Tengo dos o tres guionadas y el resto las quiero contestar en el momento. Y bueno, el video de Holdovers y Dream Scenario veo cómo lo meto o si lo hago short o qué hago. Pero bueno, ¿ves que me sigo tocando? ¿Ves cómo de vez en cuando me vuelve? Y bueno, ya está. Y me vas a mí por compartir cuentas con otra gente. ¿Viste? ¿A dónde te parece? Se te rompe el corazón. Igual está acá el corazón. ¿Y por qué no haces un directo de cumpleaños, tío? A lo mejor la gente te regala un montón de plata para pagar. ¡Regálenle plata al pobre argentino! ¿Sabes? Directo de cumpleaños y luego si quieres lo ocultas o yo qué sé, en plan especial. Si no quieres que esté ahí. Yo qué sé. Por darte una idea. Y luego haces el vídeo ese de estoy cansado, jefe. ¿Tú mismo? Sí, por ahí. La teoría es gratis porque eres amigo si no te cobran. No, es que lo pensé, pero tengo esta culpa de prender un vivo para que me den plata. Increíble. Me da culpa. Te he dicho que hagas un vivo por el rollo y que si la gente te da plata de puta madre que la gente... Bueno, pero lo sugeriste. Entonces, yo digo que si yo hago eso me daría culpa. Bueno. Pero la culpa no te paga las facturas. No, en especial ahora. Que sí. Esa es otra cosa que tenía ganas de hablar. que estaba evaluando mi posición financiera y económica y estoy en el peor momento económico en muchos años. Y está lindo llegar a los 40 años así, ¿eh? Joder. Por eso tenía ganas de hablar de todas estas cosas. Y bueno. Ah, sí. Para cortar la bajoneada que acabo de pegar vamos a hablar del tema del día. ¿Te parece? Sí, si quieres, sí. Hombre, yo el tema es que da bajona a cumplir años. Eso es un hecho. Hay gente a la que la hace feliz. A mí, en general, cada vez me da más pereza el cumpleaños. A mí no me da pereza cumplir años. Me pone mal llegar a esta situación con 40 años. ¿Me entendés? Como llegar... Ni siquiera te digo mi situación física porque es lo que menos me molesta en este momento. Esto es lo demás. La sociedad, el país, la familia, todas las cosas que vos decís, che, qué paja todo. Y, o sea, no es cuestión de llegar a los 40. De hecho, me río con mi viejo que le está pegando más a él que a mí que yo cumpla 40. Porque cada vez que lo menciono como que se... ¿Viste cuando te das cuenta que mencionas algo y alguien como que se entristece? Y yo me río de él. Mirá como te afecta más a vos que a mí que yo cumpla 40 años. Ya ves. Sí, una cosa que me he dado cuenta que también es que... O sea, ya no solo por el cumpleaños sino que cuanto más tiempo pasa más mayores se van haciendo nuestros padres, tío. Sí, sí. Eso es bastante duro, porque ahí es cuando dices... Cuidado. Sí, sí. Pero bueno, sí, eso. Nada, que el otro día me cansaba... Me cansaba. Me causaba gracia que tuve que explicar a vos por qué me convenía pagar de una manera. De lo de... Explico a la gente porque esto es... No me estoy riendo de España. Me estoy indignando de la diferencia de situaciones. Nada más. Porque con el maestro estábamos hablando de que ponerle Adobe nos daba tres opciones de pago. La mensual normal, que es la más cara. La mensual, pero que te comprometes a pagar un año. O sea, que no te podés dar de baja. Y lo que hacen es cobrarte menos para meterse en un día. 10.000 pesos era pagar mensual, pero vos en el segundo mes te podés dar de baja. 6.800 pesos era la mensual, pero comprometiéndote a pagar un año. Y quedas 6.800 fijo. Y después estaba la anual. Que con la anual, si pagabas todo de una. La anual, te ahorrabas, era 77.000 pesos y te ahorrabas 4.000 pesos. Porque salía 81.000 pesos y pagabas los 12 meses con el plan del medio. Ahora yo al maestro le digo... Context esto, ¿no? O sea, la peña se ha quedado ahora en plan ¿qué coño dice este pavo? No, pero estoy diciendo números para que me sigan. El maestro no podía entender por qué no me convenía pagar la de abajo, que es la pagar la anual, porque te ahorras 4.000 pesos, porque te sacas el peso de encima. Y yo digo, tenés razón. En un país del primer mundo, la lógica tuya funciona muy bien. Ahora, en Argentina, necesito comprometerme a los 6.800 pesos mensuales por 12 meses, porque cada cuota la voy a sufrir menos. ¿Se entiende? Entonces, cuando se lo tuve que explicar al maestro, me di cuenta, claro, vos fíjate cómo tiene que vivir un latino, constantemente haciendo estos números en la cabeza, que un español no se hace. Y no lo digo porque me estoy riendo de ustedes ni nada, sino porque es una cuestión de que tu cerebro está configurado de otra manera y tiene que estar pensando una cabeza mucho más financiera constantemente pensando en la plata. ¿Me entiendes? Y es horrible cuando te pones a extrapolar cómo te cambia la actitud y la manera de vivir vivir en un país así de distinto, ¿no? Y bueno, esas cosas quería mencionar en el video, pero bueno, que parece que estoy llorando pobreza, pero no, simplemente un estado mental de decir, mira, lo diferente que es. Y ya te lo dije, o sea, aquí es que parece que como que en España somos de la puta NASA, pero quiero decir, aquí también hay inflaciones y hay historias, lo que pasa es que son como más alargadas en el tiempo y aquí también tenemos suscripciones mensuales y cosas que ayer valían 5 y de aquí a un mes valdrán 8, ¿sabes? Es decir, inflación ahí, lo que pasa es que lo tuyo es como más, en vez de un año, día a día, pues es a día a día, es la única diferencia. A mí me extrañó la explicación de eso, de que en mi vida había visto una suscripción anual que pagues al mes, o sea, aquí es la opción de o lo pagas de golpe o lo pagas mes a mes. Yo nunca había visto esa opción, por eso te pregunté, no entiendo esta opción, o sea, quiero decir, no la entiendo, pero lo pagas de golpe o lo pagas mes a mes, no lo entendí, o sea, quiero decir, pero aquí también partimos, da el sueldo y te organizas cómo vas a pagar las mierdas, quiero decir, aquí tampoco es que... No digo que no, no digo que no. O sea, en España, ahora mismo, no es el mejor ejemplo de potencia económica como aquel que dice. No, no. En comparación con Argentina lo es. En comparación, pues evidentemente sí, pero en comparación con otros países no. Ojalá estar en Holanda o algún sitio de estos, porque ahí sí que te digo, sí, sí, yo estoy aquí en el puto paraíso, pero aquí, coña, aquí se bebe bien, eso no lo niego, pero hay un sistema económico y tal que es un poco desastre, la verdad. Y yo creo que, bueno, a ver, no digo que nos quede poco, pero en algún momento llegará el estar como vosotros, creo yo. Ojalá que no. ¿Por qué tenés que ser tan negativo? No, no, ojalá que no, pero yo creo que sí. Igual no sé cómo es la situación política en España, vamos para que llegue a pasar eso. Pero bueno, capaz que tienen alguna otra guerra, no sé, porque a los europeos les gusta mucho. Bueno, cambiando radicalmente de tema, para no meternos tanto en la política, que no nos compete tanto en este podcast. ¿Cierto? Hablemos de los memes, que el maestro me planteó, y si hablamos de esto, y le dije, dale, me gusta la idea, aparte no hay muchas cosas muy importantes como para charlar como tema de la semana, y como nosotros estuvimos pasándonos muchos memes estos días respecto a películas y series, dije, vamos a hablar de esto que está pasando, porque es verdad. Antes en el chat, antes de empezar el vivo, alguien dejó de que no era lo mismo para algunas películas el tema de los memes y para otros sí. Es justamente el punto de este podcast, porque hay memes y memes. Hay memes que se ríen de la película y hay memes que se ríen con la película, que son cosas distintas para mí. Obviamente que es, vos decís, los memes, a veces uno, esto nos pasa a todos los que manejamos redes sociales, en especial cosas como Instagram, TikTok o Twitter, a veces queremos entender los memes y para entender los memes o inclusive varios de ustedes, ven las cosas para ver nuestros videos. Esto nos lo han dicho. Para no sentirse afuera, la gente termina viendo las cosas para entender el meme, o para entender el tren, o para reírse con los demás. El simple fomo, el miedo a perderse la situación. Con los memes pasa mucho esto. Ahora, vamos a hablar de los ejemplos, nos vamos a reír un rato que con esto el maestro nunca lo hicimos, andamos mostrando memes y eso, generalmente no lo hacemos por cuestión de copyright, pero hay muchos que no tienen copyright, así que lo vamos a mostrar. Pero es interesante, no gracioso, el tema de diferenciar esto, porque memes sacan todas las películas y series. El tema es el nivel de memes y del tren que genera y también, como dije antes, si se ríen de la película o se ríen con la película o serie. Por ejemplo, es como cala, digamos, el meme. Sí. Todos los memes y trens que están saliendo alrededor de Dune, se ríen con Dune. Todos los memes que salieron alrededor de Madame Web se ríen de Madame Web. Son cosas muy distintas. Los memes de Dune te dan ganas de ver Dune para entender los memes. Los memes de Madame Web los entiendes porque no necesitas verla y no querés verla porque se están riendo justamente de la película de Madame Web. Son cosas muy distintas. De hecho, también pasó, por ejemplo, que antes de arrancar también nos dijeron, hablen del caso de Sonic. ¿Qué pasó con Sonic? La gente en Internet se crearon tantos memes del primer trailer de Sonic que podemos hablar o no si fue una cuestión de marketing que para mí no lo fue. Para mí no lo fue. Vieron que salía muy mal y pusieron plata extra y lo arreglaron y salió bien. Increíblemente lo arreglaron. Para no pillarse las manos como el que dice. Claro. La cuestión es que se hizo tanto meme que eso era un meme para reírse de. Y si los que hicieron la película no hacían la corrección de curso pasaban los de Madame Web con Sonic. Porque de Madame Web nos venimos riendo desde que salió el primer trailer. Así como nos reímos de Sonic. ¿Pero Sonic qué hizo? Pateó la película un año más y dijo che, 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 che. Acá no está funcionando la cosa. Vamos a arreglar lo que la gente se está quejando. Lo arreglaron y salió bien. Madame Web nos arregló una poronga. No. O sea, Madame Web es el ejemplo de que al final lo que has dicho tú. Al final la peli y los memes no han funcionado a favor de la peli sino a favor de quién ha visto la película. ¿Sabes? Porque digo lo de Madame Web porque tú eres un ejemplo de que tú la peli no la has querido ver porque querías ver lo que opinaba la gente. Y igual que tú mucha gente. O sea, al final Madame Web el meme lo que movía era el morbo morbo de vale, la peli es mala pero quiero ver como la destrozan o quiero ver lo que dicen de malo porque sé que es mala ¿sabes? En cambio el caso de Dune que es un poco lo que he dicho Aleán para el podcast era que me está sorprendiendo que una película como Dune que no es una película de comedia como aquel que dice o sea, no es un o sea, el simil podría ser Oppenheimer o sea, una película como Oppenheimer haya tenido tantísimos memes a lo largo de casi todo el año pasado y para ser un meme ahora que con Dune pues a mí me sorprende porque es como hostia, que una película con este tono esté teniendo memes es muy positivo porque como ha dicho Leal no se están riendo de la película sino que están riéndose con la película como aquel que dice es el típico amigo que dice ay, no te rías de mí o no, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo ¿sabes? eso es un poco el utilizar la película para porque al final los buenos memes son una campaña de marketing espectacular y el ejemplo más claro es el Barbenheimer o sea, al final si una película tiene buenos memes que a la gente le gustan y que ellos mismos van alimentando o sea, al final eso es un marketing que le estás ahorrando a la empresa ¿sabes? o sea, al final la gente hace mejor marketing que la propia empresa en ese sentido es que los memes son la opinión de la gente literal si el meme se hace viral es porque la opinión es bastante compartida del meme o del trend o lo que sea ¿se entiende? obviamente que los memes lo que buscan es ser gracioso pero también es como muchos comediantes de stand-up ¿viste? hay muchos comediantes de stand-up que obviamente lo importante en el stand-up es hacer chistes el tema es de lo que vos querés hablar si tenés algo para decir que es interesante o no o vas a hacer chistes de que tu mujer te rompe las pelotas como hacen muchos comediantes me lo digo oh, que innovador pero no después tenés otros comediantes que buscan decir algo por decirte un ejemplo que es el más conocido en la historia que es increíble que pasan los años y cada año que pasa tiene más razón George Carling por ejemplo que es un comediante de stand-up que por ahí no te hacía reír un montón pero las cosas que tenían para decir eran reinteresantes ¿me entiendes? pero hacía chistes lo mismo son los memes los memes obviamente son graciosos buscan hacer reír pero también tienen algo para decir algo que le critican a la película o como pasa con Dune que Dune critica algo y los memes también se ríen justamente de lo que Dune critica no se están riendo de Dune por cómo critica eso sino que se están riendo con Dune de lo mismo que Dune critica que me parece re copado ¿querés que empecemos a mostrar algunos memes? bueno a ver ¿querés que hablemos primero de la taquilla y todo eso? ah eso bueno ¿por qué estamos hablando de que Dune 2 está yendo también? porque para el que no sabe el primer fin de semana ya solo que el primer fin de semana ya es la película más taquillera del año por bastante diferencia hay 181 millones 189 millones de dólares en la taquilla mundial en los primeros 4 días ya estos números cerrados ya Dune 2 definitivamente pasó en la primera película obviamente que hay que agregar el contexto de que la primera película salió en el 2021 pandemia todavía y también había salido en HBO Max al mismo tiempo ojo con eso al mismo tiempo fue no fue un poco después no fue al mismo tiempo si yo tenía las imágenes para hacer el video fue al mismo tiempo es que yo recuerdo yo recuerdo que tardé unas semanas o así en subir el video de curiosidades que sí que estaba la peli 22 de octubre de 2021 salió al mismo tiempo al mismo día sí sí maestro creo que hay más piña no que hay más piña yo pensaba creía que era la época esta de que se estrenaba la peli y al cabo de un mes estaba en la plataforma no no fue justamente el tiempo de Black Widow ¿entendés? la misma la misma época sí también era una pandemia tampoco era súper restrictiva creo recordar porque podías ir al cine dejando el asiento ese libre ¿sabes? típico pero pero sí bueno era época pandémica aún así la primera hizo pasta en ese sentido hizo casi 500 millones o sea no estaba mal la verdad y como esta ya superó por bastante la primera claro si esta superó seguramente ojalá 800 por lo menos ojalá ya está teniendo números similares a Oppenheimer para que se den una idea y Oppenheimer llegó a los 900 y pico así que ojalá supera Oppenheimer para mí porque si me preguntás a mí me gustó más Dune 2 que Oppenheimer si me preguntás a mí sí a mí también así que me gustaría que la supere a Oppenheimer y que le vaya bien y que más gente la vea también obviamente mucha gente diciendo que está sobrevalorada cada cual tendrá su opinión está perfecto pero que le está yendo bien en cabilla no en taquilla en cabilla en cabilla no sé qué palabras quise mezclar taquilla y qué más taquilla y cabeza no sé cine tampoco que tiene que ver sería cinilla no la cinilla claro la cinilla y bueno 179 millones de dólares el primer fin de semana y hay muchas personas como yo que la vamos a ir a ver una segunda vez obviamente que acá hay mucha recaudación en IMAX seguro que en todo el mundo donde hay un IMAX la gente fue a ver un IMAX y como la entrada sale más cara la gente va a ir ahí ¿no? y hay más plata con eso pero bueno detalles aparte qué competencia tenía este mismo ejemplo de Avatar también y todo el rollo este de 3D o sea que es una película no sé sí acá en Argentina compite con otros tanques porque salieron tarde ponerle acá salió Pobres Criaturas ahora pero tampoco creo que Pobres Criaturas le compita no hay ninguna película de nivel Pochoclo o Blockbuster Pobres Criaturas ya salió hace un mes en cine acá salió a Cora ah vale no dudo mucho que llegue Pochoclo a lo mejor ahora con Godzilla vs. Kong pero poco más a nivel y encima es de Warner también o sea que se la pela vos crees que Kong va a dar más que Dune ¿no? ¿cuánto hizo la primera tío? Manuel David también a la primera sí porque también salió en pandemia no me acuerdo que 470 221 mira igual que Dune y entonces este sí sí yo creo que va a estar igual que esta va a estar igual más o menos sí 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 entendible sí re pero bueno para que se entienda un poco el contexto obviamente no spoilea a la película que esto es lo interesante lo que pasa con Dune sin ir más lejos es que habla de que hay un elegido un mesías la típica historia del camino del héroe que es Paul Atreides pero la película no es como Matrix o Harry Potter si querés como que también lo critica esto de la profecía en especial que puede llegar a ser peligroso para la gente que se deja cegar por esta profecía y ese es el meme más fuerte que estuvimos viendo con el maestro que está apareciendo por todos lados en TikTok en Twitter que es reírse de como un personaje que se llama Stilgar reacciona a todo lo que hace por Atreides que es el elegido Stilgar sería como el representante el morfeo si querés de la profecía y hubo muchos muchos es un meme que cualquier cosa que tú hagas como está dictaminado por la profecía pues implica que es el elegido en plan yo que sé abres el coche con las llaves a distancia es el elegido yo que sé haces café de una cafetera italiana es el elegido o sea esto es roto así entonces son memes que la verdad son muy graciosos porque o sea sí que es cierto que al final es un personaje el de Stilgar que sí que se siente un poco el alivio cómico de la película yo no lo sentí tan así pero me gusta que haya evolucionado así ¿sabes? a una especie de meme que al final repito es promo de la peli porque al final yo por ejemplo veo estos memes y me parto los cojones y hace un poco que vivamos esta porque estamos en una época tío el otro día lo hablamos con el tema de avatar la leyenda de hang o sea con el formato este de netflix de publicarlo todo de golpe como que sí tienes unos primeros días como muy de muy intenso si luego ya se va perdiendo fuella lo que es nivel redes la serie aguanta evidentemente por la peña que la va viendo pero lo que es nivel redes ¿sabes? es un poco como los juegos sale hoy una cosa pero mañana saldrá otra que pisará un poquito a la de ayer entonces con Dune me da la sensación de que durante toda esta semana vamos a ir viendo estas mierdas y eso está bien porque eso hace que a mí me alimente las ganas de volver otra vez a ver la peli y de ir ¿sabes? entonces en ese sentido te dan ganas de volver a verla 10 de 10 lo muestro yo ahí estoy preparando tranquilo este es un meme referido a lo que decíamos recién de reírse con la película en contexto que es criticar el concepto del elegido hola traders se levanta a la mañana bosteza y Stilgal como diciendo no lo puedo creer es el elegido solo porque se despertó ¿me entendés? y hay un montón de memes que hagas lo que hagas te va a causar te va a causar gracia o él se va a sorprender con que es el mesías ¿me entendés? ah claro levantó la piedra porque es el mesías ah porque es el elegido que es lo que hace la película porque lo trabaja muy bien porque no es como verlo a Morfeo Matrix que Neo hace algo groso y se sorprende no no hace cosas raras por la traders y Stilgal se sorprende igual porque es el elegido que es interesante lo que hace la película entonces la gente siguió con el meme y siguió alimentando lo que la misma película hablaba otro meme que me causa mucha gracia lo pones en silencio por el copy ¿no? no no me di cuenta que lo puse en silencio ah vale este me causa mucha gracia otra cosa muy conocida de Dune que ya viene desde la primera ¿cuál es? Hans Zimmer y la canción en la canción este me hizo reír un montón a ver si sale con el sonido este es muy bueno este de la canción es buenísimo el contexto dice Hans Zimmer haciendo la música para Dune que quiero que se vea un sonido nadie nadie pensaría en algo así Hans Zimmer cuando hace la canción de Dune ¿sabes? o la banda sonora y este sería así fuera del corte a mí me causa mucha gracia esta boludez y hay un montón de videos de este estilo otra cosa que también fue muy viral con Dune fue la la pochoclera mira lo de la pochoclera es que lo de la pochoclera es un marketing buenísimo o sea a esa persona le tienen que dar un aumento pero indefinido porque lo de la pochoclera es brutal tío porque es en plan es hacer algo raro o sea relacionado con la película pero algo tan raro que de qué hablar porque al final es en plan tú y yo lo sabemos y nos reímos pero hay gente que dice ¿qué cojones es esta mierda? ya por buscar ¿qué cojones es eso? van a acabar pues viendo que es Dune y a lo mejor les llama la atención me entiendo si es un poco crear como porque al final la pochoclera esta ha salido en todos los lados o sea ha salido hasta en el Jimmy Kimmel este de ¿no? o el Saturn es que ahora no me acuerdo en cuál se han reído los mismos actores de las entrevistas les han preguntado sobre esto y muchos se sorprendieron es la polla tío o sea a nivel internacional la la pochoclera esta se ha movido mucho a nivel ¿qué cojones es esto? entonces claro para mí es como o sea es un buen marketing ¿sabes? en el sentido de bueno será tan horrible que no hablan de eso pero yo ¿qué quieres que te diga? yo me he quedado con la ganas de tener una pochoclera de estas yo ni me fijé solo para hacer la gracia tío me tendría que haber fijado cuánto salía pero bueno hay muchos videos que ya antes de que salga la película estaban riendo jodiendo con esto pero acá se están riendo de algo que no es la película ¿no? se están riendo de la campaña de marketing claro que igual ayudó sí, sí, sí literalmente porque ahora es un poco como que al final creas esa necesidad de decir hostia quiero tener esa cosa tan rara ¿sabes? es que porque a lo mejor hay gente no lo digo por la gente que no tiene ese tipo de afición pero hay gente que es coleccionista y a lo mejor habrá visto la pochoclera esta y ha dicho necesito esa mierda me da igual que no la use entonces al final pues que quieras es un extra que ganas de la peli pero hay marketing eso también sé yo conozco va, veo sigo un youtuber shanky que se compró la pochoclera y dijo que es una poronga una mierda usarla ¿eh? dijo que no tiene nada práctico si se ve el video ahí lo muestro si pero no sé porque no se oye no importa igual acá el sonido no importa el tema es que dice que es completamente impráctico meter la mano ahí ya ves pero bueno detalles hubo más memes respecto a Dune también por ejemplo pará estoy viendo acá la diferencia el de Polatrade es el de ah bueno también hubo controversias por ejemplo que algo que pasa mucho que es que cuando hacen las entrevistas surge algo por ejemplo de Rebecca Ferguson que Rebecca Ferguson una entrevista contó que que alguien le gritó en un set de rodaje de una película y que no volverá a trabajar con esa persona pero no dijo quién dijo que era un actor de primera línea actor de primera línea es el que lidera la escena el que tiene que estar todo enfocado en esa persona no se dijo quién ella no dijo quién pero se armó una cuestión de detectives alrededor de los detectives de las redes sociales que en Twitter y en TikTok se pusieron a investigar increíble increíble o sea pusieron a investigar a nivel otras entrevistas o sea yo he visto hilos de Twitter de gente discutiendo o sea discutiendo no perdón debatiendo en plan vale porque salió en Misión Imposible pero con Tom Cruise se iba bien porque tal salió de tal sitio no sé qué vale pero puede ser Hugh Grant porque con Hugh Grant tal ¿sabes? y luego hace poco este no es porque a este lo sigue y este habló bien de eso claro por ejemplo hace poco se ha confirmado que Rebecca Ferguson saldrá con 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 quien ha sido con Chris Pratt va a hacer una película con quien ha sido el actor va a hacer una película dentro de poco con no me acuerdo lo que actor es y he pensado vale este no es porque si va a hacer la película con él no hay un montón de videos de personas diciendo con quien estuvo con quien se lleva bien con quien se abrazó que la rock habló bien de ella hubo mucha gente pensando que era de rock y es como que todos están llegando a la misma conclusión de que fue Hugh Grant yo creo que fue Hugh Grant todas las fotos están lejos no hay muchas fotos de ellos juntos no se siguen en redes sociales no se llevan bien y es como bueno rollo es todos con Rebecca en plan a Rebecca no me la toques ¿sabes? ¿quién ha sido el mal nacido que me ha tocado a Rebecca? por favor protejamos a Rebecca sí ¿sabes? buenísimo tío eso también me ha gustado mucho a nivel porque lo he visto como no sé como un meme sí como un meme extra porque al final esto para mí es un meme tampoco lo veo en plan wow super stalkers y tal o sea lo he visto como como un rollo Black Mirror la típica comedia sitcom que ves de esta situación que esté muy de sitcom para mí ¿sabes? sí, sí sin lugar a dudas otro también esto es medio un spoiler pero también se hicieron mirar en varios vídeos diciendo definidme lo que es humillación y hay una escena de la película que hay una humillación de Paul Atrever hacia otra persona que es como a ver yo tampoco veo que sea muy muy de esto me aparecieron tres vídeos de eso al final sale el tráiler de eso pero bueno en lo que es la película como que siento que spoilea spoilea un momento satisfactorio y es como también se hizo viral eso spoiler una de cosas que yo lo cené cuando hice el vídeo o sea es acojonante tío yo en el primer vídeo sin spoilers dije che estaba editando y estoy viendo el tráiler y es como menos mal que no lo volví a ver desde que salió el tráiler porque hay cosas de los últimos segundos inclusive a ver yo porque me he leído el libro y me da igual pero me recuerdo que la primera vez que vi el tráiler dije buah chaval aquí se han pasado poco sí sí que es lo de siempre el puto tráiler siempre 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 me pasa siempre cuando vuelvo a casa y voy a grabar el vídeo y me veo el tráiler para usar algún recurso digo pero la concha de tu madre entonces el final de la película y aparece en el segundo 10 del tráiler sí o sea cuando es así no está tan mal creo que cuando es peor es cuando te sentás a ver la película y ya sabes para dónde va a ir por culpa de que te acuerdas del tráiler también si te enteras después de haber visto la película que el tráiler espoileaba bueno es un spoiler fuera de contexto sería peor es cuando ya te ves venir la película por el tráiler claro ahí creo que es peor pero todo implica si lo tenés fresco o no si lo viste hace dos días te vas a acordar todo eso ya es difícil pero bueno como verán hay muchos memes alrededor de Dune que suman a la película no están criticando a la película como si pasó con los memes que hemos hablado al respecto de Madame Web que era que habíamos mostrado acá en el mate que ahora lo busca que es la actriz haciendo una campaña publicitaria hablando sexy como si hubiera sido las 50 sombras de Grey que al final hay plot twist en esta historia ahora lo mostramos el plot twist ya con ella también hubo muchas entrevistas donde la gente decía ¿por qué tenemos ganas de ir a ver la película si inclusive las chicas que estaban entrevistando las protagonistas ni siquiera tienen ganas de hablar de la película? la misma Rebecca Ferguson no sabe nada de Marvel dice que no sabe cómo salió la película que firmó con mucha pantalla azul que se reescribió muchas veces ¿me entendés? como que ya las mismas actrices están diciendo y eso es lo que se hace viral hablar mal de la película se está haciendo viral contale a la gente cuál es el plot twist de esta historia pues el plot twist vale resulta que es que Dakota Johnson no quiere hacer nunca volver a hacer una película de Matamweb y mira que esto fue curioso porque cuando salió la película alguna entrevista informó que ella bueno estaba abierta a hacer secuelas y todo el rollo no había ningún tipo de problema y ahora bueno yo creo que ha visto un poco la repercusión que ha tenido de la peli y ha dicho ¿sabes qué? una retirada a tiempo es una victoria ¿sabes? así que chao chao entonces tenemos bueno el tema de que Dakota Johnson no hará Matamweb 2 en caso de que se plantee un Matamweb 2 ese es el plot twist o sea quiero decir al final con Matamweb es el ejemplo que queremos utilizar un poco para dar a entender que a veces los memes no ayudan a una película ¿vale? a nada de la taquilla o sea por ejemplo un ejemplo que recuerdo yo que tuvo bastante fuerza y que no llevó a nada fue el de Blue Beetle Blue Beetle 18 de agosto solo en cines fue un meme que era muy gracioso era súper gracioso el 18 de agosto solo en cines porque lo puedes y era muy latino y entonces era una cosa que al final incluso nosotros lo hacíamos joder en los mates y en algunos vídeos y tal lo hacíamos pero claro es un meme que es el típico meme que no ayuda a la película no sé no sé si es porque es un meme previo a la película ¿sabes? porque a lo mejor si hubieras visto la peli podrías haber utilizado algo de la peli como por ejemplo la abuela que la abuela sí que se memeó un poquito un poquitín sí que se memeó después pero no llegó no llegó a crecer tanto ¿sabes? creo yo es como por ejemplo lo de Lisa Nalgaip de Javier Bardem no habría tenido la misma potencia antes que después de la peli porque antes de la peli la gente se queda en plan ok ¿y qué? ¿sabes? y ahora como ya somos muchos la que la vimos le damos like porque nos causa gracia y la gente que no sabe está buscando ¿para qué es esto? claro la gente que no sabe o la gente que no sabe ve que hay tanta gente con esto que tendrá ya curiosidad ¿sabes? porque ya está la cosa para ver si la cosa no está para ver es como bueno ya la veré y se te olvida ¿me entiendes? entonces Madame Web no ayudó los memes no la ayudaron los memes no se ayudaron a los que subimos vídeos pues agarraron unas perrillas más este mes ¿sabes? sin más el otro plot twist es el de Cindy Sweeney en Saturday Night Live este sábado pasado que dijo me conocen de muchos lados pero definitivamente no me conocen de Madame Web o sea la misma actriz también que ella no hace los guiones en Saturday Night Live ella lo que hace es leer los guiones pero lo dijo ya con que lo digas un montón se están riendo de que nadie vio Madame Web Cindy Sweeney que si me preguntás a mí el meme de Madame Web que sí daba ganas de ir a ver la película era ella y la gente que vio la película fue por ella Cindy Sweeney que todos decían voy a ver a Madame Web por la trama la trama Cindy Sweeney ahí tenés total para para tres minutos y ahí tenés Cindy Sweeney la misma Cindy Sweeney se está riendo en Saturday Night Live de que nadie fue a ver Madame Web acá nos estamos riendo de Madame Web los mismos actores y el mismo Hollywood se está riendo de que nadie vio Madame Web es como ¿entendés cuál es la diferencia? me parece todo súper fuerte tío y o sea súper fuerte en el sentido de que internet es así ¿sabes? internet es así y hay empresas que no lo entienden algunas sí como la que hizo Sonic lo entiende y hay otras que no como Sonic una cosa es el que hizo Sonic y otra Sonic uno tiene ah vale había entendido había entendido Sonic en las dos ¿qué dices? no no perdón quise decir en la empresa que hizo Sonic ah vale ahí lo aclaró bien y después la otra que es Sonic la que hizo Madame Web que ya ya es la segunda cagada que se manda porque lo hizo con Morbius también no entendieron lo que pasó con Morbius no entendieron lo que pasó con Madame Web que es un poco el punto de que porque a ver todos sabemos que Warner yo a día de hoy o sea mira que a Warner la criticamos mucho hace un par de años quiero recordar y creo que es una empresa a ver hoy en día sí que es cierto que estamos viendo que la está rompiendo con algunas películas la verdad pero a mí me da la sensación de que la está rompiendo a un nivel en el que si te fijas no ha tocado nada ¿sabes? es como el típico es como la típica persona mayor que dice no lo toco que lo rompo lo que funciona no se toca como funciona no lo toques ¿sabes? entonces claro ha habido lo de Barbie ha habido ahora lo de Dune ahora seguramente vendrán cosas de Godzilla vs. Kong porque ya ha habido un avance esta semana que ya o sea la gente se ha vuelto muy loca con el avance de esta semana entonces yo lo veo como una empresa que dice oye está lo de Superman Legacy que Warner no está haciendo nada está haciendo todo pero si te fijas no han dicho nada y es como bueno ellos van haciendo pero sin decir nada porque creo que saben que tampoco pilotan mucho y es como bueno mira como estos yo me lo imagino así me imagino una sala de ejecutivos y tal y es como mira como no tenemos una puta mira como funciona esto si funciona pues déjalo y ya está seguimos cobrando en cambio Sony lo veo como el típico la típica del señor Barnes ahí en el instituto rollón hey chicos sabes con el gorro de joven en plan Sony rollón vamos a meternos en internet a hacernos los guays y en realidad no entendemos una mierda ¿sabes? ¿no te das sensación? es un señor Barnes es que me acordé creo que fue de los likes de este directo que te puedes dejar ¿no? vamos a una hora de 10 sí ya tenemos que recordarlo hay que recordar los likes perdón no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas que también nos habíamos reído desde el spot publicitario de Sony diciendo los tres motivos para ir a ver Madame Web y los tres de la Cindy Sweeney es verdad que eso ¡Sony! no es así ¿entendés? te estás riendo vos de tu película si lo mejor para ver tu película es tres veces Cindy Sweeney no estás haciendo una buena película ¿te das cuenta? ¿ves? entonces no entiende no entiende las cosas tío es que nada se entiende entonces es como una es como una señora un señor mayor que no entiende como se envía un whatsapp pero lo recibe ¿sabes? después hay otro caso que también está en la portada porque no es tan reciente como el de UNED pero ya lleva una semana o dos que es el de Avatar y Netflix es una empresa muy border en el sentido de que sabe lo que la gente hace meme y lo usa lo aprovecha y a veces como que es Netflix vos no lo hagas el meme si querés alimentalo lo alimenta muy bien el meme Netflix porque sabe por ejemplo para el que no viva Avatar hay dos personajes que movieron mucho las redes sociales y justamente no son Avatar no es Ang sino que es Suki la actriz porque estamos todos como wow que linda que es la actriz y que bien que le salió el personaje entonces hay un montón del típico tren de hombres o mujeres enamorados viendo la Suki en el segundo capítulo de la serie Avatar hay un montón de memes de eso si estás buscando alguno búscalo y mostralo pero mientras sigo hablando y también pasó como por ejemplo que esto pasó antes de que salga la serie que lo subieron tipo un par de días antes de que salga que era el Avatar Kyoshi que aparece el Avatar Kyoshi en una escena épica que Netflix sacó un adelanto unos días antes entonces ya estábamos todos medio como mirá la escena del Avatar Kyoshi que bien que está entonces eso también se hizo viral entonces como se hicieron viral Suki y el Avatar Kyoshi que hizo Netflix en sus redes sociales primero que antes de que salga la serie abrió su propio TikTok de Avatar la leyenda de Aang pero lo que tiene Netflix es que te hace los mismos chistes en todas las redes sociales en Netflix Latinoamérica en Netflix Argentina en la de Avatar Netflix en inglés en todo este hace casi los mismos chistes entonces como que es muy repetitivo pero bueno lo que hizo fue subir el making of o el maquillaje de Suki y de Kyoshi entonces que 10 millones de vistas te clavo ahí porque sabe que a la gente le gustó esos dos personajes como ah te gustó esos dos personajes tengo cosas de esos dos personajes para darte esto esto lo hicieron también con con Stranger Things y Bekna es verdad con Bekna empezaron a salir muchos videos del actor de Bekna después y con One Piece y con One Piece también claro o sea con One Piece bueno con One Piece o sea tú y yo siempre lo hemos comentado tanto por internamente como por aquí en el mate que Netflix no es una boluda tío no hay algunos casos que es como no acá te estás pasando pero sabe muy bien cómo alimentar los memes porque da contenido necesario para alimentar o sea cuando sabe sabe y la sabe bien ¿sabes? por ejemplo ¿preparaste? si tengo aquí el de tengo aquí el de Suki el de Suki que es de la misma no lo voy a poner no voy a poner música porque es música con copy ¿vale? pero aquí es en plan todos los hombres cuando vemos a Suki sin maquillaje en el live action de Avatar pues nos quedamos un poco rollo porque es en plan o sea perdona además yo me acuerdo que esto lo estaba viendo con Olga y esto es verdad ¿eh? o sea el momento es tener que se quita el maquillaje y ves a la chica la primera reacción que tuvimos Olga y yo fue oye qué guapa es esta chica sin el maquillaje o sea es que es lo primero que te viene a la cabeza ¿sí o no tío? si estaba gustando aparte la escena con la luz de fondo por favor claro es que seas hetero o sea o sea homosexual es que me da igual tío es que ves a la chica y dices pero esta chica es guapísima y ya el maquillaje mola porque el maquillaje es como la típica ¿vale? esto quedará muy de esto pero la típica de que cuando una mujer se maquilla normalmente es para verse más guapa ¿sabes? y el maquillaje aquí era como bueno para verse más más guapa y más guerrera claro es lo que digo para verse guerrera y tal y es otra cosa un poco bueno al final tiene un rollo también geisha con todo el blanco y eso que al final es un poco un maquillaje o sea ocultas cosas pero tío te quitas el maquillaje y eres más guapa ese maquillaje como pero bueno ¿sabes? y si si se hubiera esto porque al final es como bueno es la típica de veo a matar por la trama y la trama es osukio y kiyoshi y después que hizo que hizo la página oficial de avatar ahí les pongo que es lo que hizo porque ningunos boludos lo que hicieron fue subir el making of de la actriz maquillándose tenés acá el video de la actriz maquillándose ¿eh? la actriz maquillándose es una persona es un personaje secundario que aparece un capítulo en donde no te suben en el making of ¿cuántas vistas tuvo? 10 millones de vistas tuvo Netflix no hay ningún boludo y si te fijás los videos que más vistas tiene son los de Suki y los de Kiyoshi acá no estamos mintiendo lo pueden ver ustedes que barbaridad 5 millones este donde está el de Kiyoshi andaba por ahí también 2 millones otro de Suki este es el de Kiyoshi el maquillaje de Kiyoshi bueno acá este también tiene sentido que tenga muchos likes la de Ang siendo más Ang en las fotos del making of que la puta serie esto es algo que hablamos en el debate ¡eh! cálmate pero me da bronca es más Ang en el making of que en la misma serie te cago en piña loco esto es su última temporada este es Ang más que el Ang de la serie porque el chavalito se ha visto la serie mil veces o sea se la sabe claro está bien yo me alegro porque a ver si confirmando una puta ver la segunda temporada porque es que le está yendo muy bien 10 millones de vistas 10 millones de visitas tío o sea una barbaridad esto lo otro que Netflix ya tiene claro pero de esto desde antes de Avatar es las entrevistas hacen que hagan cualquier cantidad de entrevistas porque siempre saben que sale algo bueno en las entrevistas de los actores entonces los pone en todos lados y bueno esto también esto es un video que salió antes de la serie por eso tiene tantos tantas views por el hype que había alrededor y bueno la segunda tío porque le está yendo muy bien en general si ya está ya superó One Piece de los más vistos últimamente ya estamos en época de que digan si dale 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 si muchas gracias Boris por esta donación pasó lo mismo con Ahsoka y Shin Hattie obvio Shin Hattie es la Suki fue la Suki de Star Wars cada semana cada puta semana Shin Hattie y el Bayland Bayland Skoll Bayland Skoll los dos imponían a su manera genial es un buen dato el que tirás porque si mucha gente vio a Soka por Shin Hattie no me cabe duda y cada vez que veías un video con Shin Hattie Disney no es tan pillo como Netflix con el marketing pero si subió cosas de Shin Hattie subió de hecho entrevistas de ella después de la serie es como vení que a la gente le gustó verte así que vamos de hecho salió una entrevista de ella con Ezra con el que tiene que ver pero bueno sabían que vendía así que lo hicieron así que si es un buen ejemplo de que suma y Netflix sabe alimentar muy bien los memes porque saben que los memes y las redes sociales son los que le da pistas Netflix lo entiende muy bien el tema es que a veces bombardea demasiado para mí correcto le sale muy bien alimentar pero bombardea demasiado en entrevistas en postear mil veces lo mismo en diferentes redes sociales para que alguna de las redes la pegue pero bueno saben alimentar el meme porque saben que venden no hay que desestimar lo que opina la gente y la magia de los trenes porque es el fomo es el miedo a quedarse afuera si vos ves que mucha gente se está riendo de algo querés entender el chiste para reírte con ellos es como querés formar parte y capaz si lo que se están riendo o lo que están disfrutando está bueno querés verlo para disfrutarlo también ¿no? que es lo que pasa en muchas cosas por eso los memes de Madame Web restaron más de lo que sumaron porque la gente sabe que si la gente se está riendo de la película y de que no la va a ver nadie ¿para qué la van a ir a ver? está bien que hay gente que le sale el morbo por ahí de que quieren verla justamente porque muchos no la quieren ver como pasó hay tanta gente hablando mal de la película sin verla que me dan ganas de verla bueno andá vos a perder tiempo si querés o sea se genera lo mismo como Dune que estamos nosotros diciendo que nos parece un peliculón y hay un montón de personas diciendo que está re sobrevalorada y es como bueno es lo que te pasa ¿qué sé yo? sí pero en el caso de Dune yo veo que es como como más fuerte el sí en este caso ¿sabes? sí esta vez sí no estoy viendo una campaña a ver tú y yo hemos tenido algunas películas que yo por ejemplo estoy notando más positivismo por otro ejemplo con Dune que con The Batman sí sí porque The Batman también fue la película de Batman película larga pero yo por ejemplo me he encontrado más división en The Batman que en Dune por ejemplo yo sí entonces en el sentido eso oye tengo una noticia aquí ¿qué? ¿la puedo abrir? sí y me gusta o sea podemos comentarla antes de seguir te la paso y dime si la puedes abrir porque me está rayando porque el titular es potente y no lo quiero decir porque no lo puedo abrir ¿dónde está? ojo a la expectación ábrela ah ¿me lo mandas por WhatsApp? sí por favor otro mando por el chat aquí no 404 no existe la página mierda nada bueno ok bueno ¿qué significa que no la mucha es falsa? no no pero ¿sabes qué pasa? que algo pasa en la web porque he ido a otros links y no me van entonces no sé si es algo de la web bueno el caso es que íbamos a intentar leíros una noticia así como ¡exclusiva! pa 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 mate updates ¿no? básicamente la noticia era que que el CEO de Legendary Pictures que es la bueno una de las productoras que ha hecho Dune que dice que está literalmente listo para hacer la tercera parte porque la primera o sea a la peli está yendo muy bien las provisiones son muy buenas y el tío está en plan bueno vamos a jugar o sea no vamos a recaudar vamos a recaudar pero claro no podemos o sea esto es lo que yo os digo que he visto no sé digo la web o no la digo yo qué sé o crees que no claro sí sí pero bueno tampoco es que estamos dando garantía de que es verdad a ver yo o sea el link es de fuera de foco vale la página web de noticias de Gaby Meza y y no me carga me da un 404 pero es que me da un error ese link con esa noticia y todas las noticias algo debe pasar en la web pero bueno que se ha puesto eso digo yo que podemos decir que la parte 3 de Dune está cerca ojalá ojalá que sí porque estamos en una época muy de bueno no sé si confirman cosas sabes pero bueno ya está era eso todo lo que quería decir una primicia que no está en primicia porque no está al 100% confirmada la primicia ¿cuál? esa es la de que Dune entre ellas está aunque Villeneuve ya dijo que tiene el guión medio cocinado sí que obviamente bueno Villeneuve lo único que hiciste era tener que leer el libro aunque lo que queremos lo que estaría bien sería interesante ya que estamos a marzo vale o sea quedan ¿cuánto queda de año? quedan 9 meses ¿vale? ¿algo de las series de la BNES Elite podemos decir algo ya o no? o sea por favor podéis lanzar algo un trailer 3 años esperamos algo fotos algo algo por favor podemos no hacer un Yu Yu Hakusho o un Aco Light o algo así o sea por favor es verdad ¿dónde está el trailer de Aco Light? sale en junio y no tenemos trailer concha tu madre esto es para mayo va a pasar para mayo en mayo el 4 de mayo tenemos trailer o el primero o el segundo pero trailer tenemos ese día sí déjame joder bueno ahora otra cosa que también hay que debatir si es un meme o no es el tema de es interesante charlarlo porque sí es algo de de las redes y tiene mucho trending que es lo que pasa con por ejemplo casos como Superman ¿no? que está bien que esto por ahí es algo que vemos el maestro y yo porque seguimos a mucha gente así y nos manejamos mucho con estas redes y páginas es el tema de que hay mucho movimiento respecto a lo que está trabajando James Gunn con su nuevo universo entonces la semana pasada como fue el cumpleaños de Superman salió la primera imagen del traje ¿no? que es solo el pecho que no es poco porque es el nuevo logo y es como que todos estamos esperando ver el traje completo pero bueno ya hay justo la imagen de arriba que para lo que están viendo es el nuevo logo y abajo ya está la imagen de que se empezó a filmar y el video de la actriz de Rachel que sube un video mostrando que ella está junto con Superman y Lex Luthor ¿no? porque es ella que ella puede generar lo mismo nivel de que Suki para mí bueno 100% ahí está con Lex Luthor y Superman a los dos al lado es como ok ya está todo empezado ya está cocinándose que guapos son los tres me cago en la puta son muy guapos los tres es como una película de gente muy guapa o sea mira esta foto todos son guapos joder mira el feo tío cuestión que ya están firmando en Noruega con Superman porque es el castillo de la soledad supuestamente es la fortaleza de la soledad fortaleza en teoría estaban rodando ahí entonces o sea esto para nosotros no es que sea un meme pero sí que a mí esto me ha recordado mucho a a Daredevil Bornagen ¿sabes? a un producto de un universo un poco maltratado porque todos sabemos la situación en que está actualmente viviendo Marvel y todos sabemos la situación en la que ha estado viviendo DC desde hace bastante tiempo entonces esto es como o sea esto sí que parece un meme la S de esperanza de Superman pues al final es básicamente lo que es para para los fans de DC entonces a mí me ha hecho me hace mucha gracia como que cualquier mierda que suelta James Gunn es como el santo grial el hijo de Acair el hijo de Acair y lo mismo me pasa pero es que lo mismo me pasa con Daredevil porque con Daredevil Bornagen hace poco ahora ya no pero hace unas semanas y tal que salió una foto de él con el traje fue como todo el putísimo mundo con el traje y fue como joder o sea como se nota que estamos como se nota que estamos en la mierda como para como para no sé cómo decírtelo que no digo que esto sea absurdo ni nada por el estilo pero me refiero es como vale tenemos el logo pero pero yo 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 soy así yo me emocionaré más cuando vea el putísimo traje entero que no esto por ejemplo o sea esto lo veo y digo vale mola pero yo quiero ver el traje ¿sabes? pero bueno sin más es un poco como como son pequeñas pinceladitas ¿sabes? que dan un poco ese esa esa esperanza ¿sabes? es como para que no muera la esperanza del fan para decirles hey estamos haciendo cosas ¿sabes? te dan miguitas para que sigas el camino de Hansel y Gretel a ver si exacto si los encontrás al final es como el meme de déjalo cocinar let them cook que no está tan bien en español déjalo cocinar pero déjalo macerar es acá no se usa macerar tanto pero bueno porque nosotros somos muy muy bien hablados ay discúlpeme yo la verdad no sé tú tú te esperabas el traje entero porque yo sí sí yo esperaba el traje entero pero bueno entiendo que quería mostrar solo el logo y capaz que el traje entero lo quiere dejar para otro momento o sea Shane Gunn sabe manejar las redes eso está claro sabe contestar las cosas que hay que contestar porque contesta baja rumores al toque porque sabe que hay mucha gente que tira rumores pero por otro lado los rumores que son ciertos no los ataca de una es como bueno este no él da de bajar rumores que son muy locos y nada que ver con sus planes pero los que son verdades como que se los queda calladito porque el casting de los tres que acabamos de mostrar se había liqueado un par de meses antes de que sea oficial entonces es como bueno vamos eh que una donación ya ah no vi ah muchas gracias morín por esta donación por el feliz cumpleaños adelantado ah yo no soy de las personas que dicen nada mala suerte decir feliz cumpleaños adelantado gracias por decir feliz cumpleaños cuando sea pero bueno con este tema a mi lo que me pasa es que eh que te reíste metiste hubo un momento que metiste primera eh pero bueno dije que me da culpa a mi arrancalo 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 es como estoy haciendo drift bueno cambiando de tema otro tema como decía Santo Viasati eh ah otro tema querés cambiar o sea no querés hablar no 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 quiero decir que no quiero que se me olvide lo que pasa a mi que me gusta que yo no me siento ultra fan de DC me siento fan de DC no ultra fan porque yo no entro tanto en lo que sería el circo de ah el logo el logo el logo es como que me alegro por la gente que se alegra por el logo pero yo no estoy como bueno es el logo genial ya ven a mi no me emociona tanto todo esto del casting del casting puede ser pero el logo viste que sale la información que ya está firmando y todo es como hay gente que pone que ya se empezó a firmar que ya se confirmó este cast que están firmando acá en Noruega que ahora van a firmar acá es como lo mismo dije con Daredevil y soy más fanático de Marvel que DC Daredevil yo no quiero ver más nada ya está ya se vio demasiado Daredevil no traten de alimentar sobre alimentar esto porque terminan siendo un meme los fanáticos si siguen así porque yo estoy viendo como que los que son realmente fanáticos de DC en el sentido de que se alegran por cada logo es como che desde este lado que en mi lado que me estoy sintiendo como que está festejando todo demasiado para un poco es lo que me sale a mí no estoy diciendo que tengo razón ni nada porque también a mí lo que me hace gracia estas situaciones es el y me sorprende porque porque es como es como sabes el el típico estás en una fiesta y siempre está el mala onda me sorprende que incluso con algo así siempre haya mala onda tío que es un poco el problema que tiene DC y que lo va a seguir arrastrando durante mucho tiempo es como la típica generación fascista que hasta que no pasan tres o cuatro generaciones o incluso más no sabes no va como decayendo eso yo creo que con Superman Legacy que ya no se llama Superman Legacy se llama Superman se llama Superman a secas sí lo que lo que sí va a pasar es lo mismo que pasó con Dune 2 mucha gente diciendo que la película es una mierda sin haberla visto seguramente seguramente a mí la decisión de cambio de nombre me parece bien porque al final la primera película la primera era Superman The Movie o sea está bien a mí no me desagraba lo de Superman Legacy la verdad ahora mismo me cuesta pensar en Superman Legacy sin el Legacy ¿sabes? o sea me cuesta no añadirle el Legacy yo respecto a lo del logo que estaba diciendo antes para que no se me vaya la cabeza es el tema de porque al final también trae lo que hemos comentado de los fans que se emocionan mucho también están ciertos fans yo también vos te apasionas mucho exacto pero hay ciertos fans que se enfadan mucho entonces me ha hecho mucha gracia que a través del logo este ya han salido los de siempre con el rollo la comparación de que si este logo fue mejor o sea siempre siempre se intenta generar una guerra en vez de intentar ver algo más positivo ¿no? no sé si es o sea quiero decir en este caso a mí me da la sensación de que ponerte del lado opuesto y lo voy a decir claramente o sea mucha gente decía que el logo de Man of Steel que es mucho mejor que bla 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 por la textura no sé qué y es como tío la textura no tiene nada que ver el logo no tiene nada que ver o sea que decir parece una puta S pero la S tiene matices y tiene cosas que son muy diferentes ¿sabes? entonces a mí me sorprende que haya gente que se ponga mala onda con eso tío es como que no es no es incluso cuando salga la película cuando salga la película no va a haber ningún momento que sea como más vendible por el tema negativo o sea ya nos dan a entender con estas pequeñas cositas que es una película que se está haciendo con ilusión con muchas ganas y con y con la intención ¿no? de querer hacer algo con cariño ¿me explico? no es algo que sea como entonces me sabe mal que aún tengamos a cierto sector que está tocando un poco los cojones en ese sentido ya no en plan amargar la fiesta pero si en plan no hace falta que te pongas no pueden soltar esto es mejor esto no se cae y es como guau tío es como sinceramente si tengo que coger tu bando prefiero bando entusiasta la verdad porque esto ya me cansa sin duda cansa un montón y es como tío o sea prefiero que me contagien prefiero que me contagien la alegría antes de andar bancándome claro claro y encima porque comparándolo con algo que hemos comentado en este podcast superman no tiene pinta de ser un madame web ¿vale? ni un pedo por lo poco que está saliendo el casting los personajes el logo y seguramente el traje que saldrá en nada no pinta un madame web o sea pinta una película pues a un estilo guardianes de la galaxia ¿no? pinta una película pues especial con cariño con buenos buen CGI buenos personajes y tal y no creo que sea una película para enfocar con todo el odio del mundo por lo que tú dices porque no sueltan entonces ya te digo están para mí es más memeable lo otro ¿sabes? el lado odioso porque es como tío de verdad o sea que ves que ves ahí tío y es que el otro día lo vi por Twitter porque claro Twitter tiene sabes esas burbujas que no afectan a nada al mundo solo afectan a esos micromundos y vi ciertas cosas en Twitter que dije tío de verdad pero que sois más pesados con una vaca en brazos tío de verdad ¿eh? así que nada como siempre decimos el odio también vende el odio lleva la ira y la ira lleva a leer la donación sí y lo peor yo lo voy a decir no tengo problema que son los fanáticos de Zack Snyder lo que hacen es también perjudicar a Zack Snyder que es lo que me da bronca a mí porque los fanáticos de Zack Snyder están haciendo memes y está haciendo que los que no odiamos a Zack Snyder lo odiemos ¿me entendés? como vos me estás haciendo odiar a Zack Snyder por lo que vos estás haciendo ¿me entendés? no tengo por qué odiar a Zack Snyder porque él hizo su universo y ya está lo interpretó yo ya yo ya tuve paz conmigo mismo yo desde el primer momento vengo diciendo no se parece al superman que idealizo y no se parece al Batman que idealizo pero fue lo que él quiso hacer ya está salió todo mal por culpa de la vida y por culpa de los estudios por el sentido de que salió mal quiero decir que no pudo continuar no que lo que hizo salió mal ya está listo fue un intento vamos al próximo intento que hay igual cantidad de cariño hizo otra interpretación de otra persona tomémoslo bien yo lo único que digo es que me causa ternura que se emocionen por cualquier anuncio que saque eso es lo que yo digo que bueno hasta ahí hasta ahí no te puedo seguir pero si banco 100% que tengan la esperanza de ver justamente un universo nuevo con cariño y bien trabajado que es lo que se está queriendo hacer ahora es como bueno no podés soltar no sueltes volvé a mirar la Liga de la Justicia de Zack Snyder y quedate con eso porque no vas a tener otra cosa no te lo digo de mala manera te lo estoy diciendo ya está no va a salir en Netflix Zack Snyder ya dijo que no quiere continuarlo por más que tenga ideas quiere seguir con su vida que quiere hacer Rebel Moon para T45 y Netflix le va a hacer listo ya está ah por cierto hablando de Rebel Moon el otro día vi el tema de de que el extended cut este de Rebel Moon va a ser de va a salir en Netflix ¿cuándo lo leí yo eso? no hay una versión solamente de los agregados yo quiero ver eso solo los agregados vale el corte del director de 6 horas 6 horas saldrá espera eh ya dejó claro que no tiene la fecha de estreno mente para las películas extendidas que durarán alrededor de una hora más ah que Rebel Moon parte 1 y parte 2 pero si dijo lanzamiento más o menos verano de 2024 y verano es invierno acá puede ser 4 o 5 meses la parte la parte 2 llega el 12 de abril y o sea la extendida no llega antes que la parte 2 no las versiones de director aparentemente llegarán tan pronto como la parte 2 ¿y qué quedamos? o sea la parte 2 llega no como la extendida de la parte 2 perdón que será más o menos en verano o sea me refiero que las dos extendidas saldrán al mismo tiempo o sea 6 horas van a durar las dos películas eso es lo que me está diciendo en teoría sí ah ok porque dije yo pensé por un segundo que la versión extendida a la 1 duraba 6 horas fue como ¿qué? es como para para un poquito la noticia la noticia es lo que dice es de ING la noticia ING o IGN IGN perdón es un banco aquí en España maestro maestro deja de pensar en los números deja de pensar en los números cada una de las versiones extendidas aproximadamente durará una hora más que las originales así que en conjunto serán 6 horas o sea 3 y 3 bueno tienes donaciones Leandro espabila bueno se te van a acumular loco que se acumulen muchas gracias Leti desde que vi a ese chico en The Politician dije este chico es Superman mirá yo no lo conocía de antes a Colin Sweat pero cuando empecé a ver videos dije primero dije es muy parecido a Henry Cavill y segundo dije es Superman yo lo reverio a Superman ni más ni menos que Henry Cavill te lo dije son cosas observaciones distintas para mí por ahora re bien vamos a ver el primer trailer el primer trailer cuando vea la actitud yo voy a estar bueno no solo la actitud yo creo que también es el para mí también es el traje yo creo que todos estamos expectantes en el traje y después del traje ya vas a hacer otras cosas a mí me molaría una prueba de traje como la de Batman un mini vídeo de 20 segundos y a chuparla sí que se tomen esa costumbre ponenle como había hecho Shazam ¿te acordás? que Shazam sacó los trajes como un año y pico antes sí también eso como hizo Wolverine y Deadpool sacaron fotos de los trajes así de una tomás ahí tenés esto van a ser los trajes de la película ahí tomarte los regalos muchas gracias Soledad también gracias por el cumpleaños porque avisaste que no crees la mala suerte no hay problema en serio gracias en serio por la donación y bueno me pareció interesante hablar también que no es un meme per se lo de Superman pero bueno es una noticia y es algo que sí está constantemente en las redes sociales porque llegan ningún boludo es como que todas las semanas da miguitas para alimentar a los fanáticos de DC y a las páginas que mueven cosas porque es una buena estrategia porque él alimenta con miguitas porque sabe que igual las páginas van a hablar como las páginas van a hablar y si él no les da miguitas van a hablar de rumores que no van al caso de nada por lo menos da miguitas para que las páginas hablen no me parece mal es una buena táctica en la que él trata de prevenir o dar que hablar por así decirlo es como bueno te voy a dar te voy a dar entonces es interesante es como un parecido lo que hace de Netflix con alimentar el meme acá no alimenta el meme pero alimenta la charla de redes es como ahí ojo ojo pero bueno Superman 2025 se viene lo que no se viene no va acá pero lo empalmo acá es la temporada 2 de Brother Sun no sé si viste ya pasamos con las noticias generales quiero saber tu opinión maestro sobre Brother Sun porque es una serie que a mí me quedaban dos capítulos por ver y ahora no sé si la quiero terminar porque Brother Sun no fue renovada para una segunda temporada fue cancelada y vos habías opinado respecto al final de Brother Sun a ver el final de Brother Sun los hermanos Sun está hecho lamentablemente para una segunda temporada pero pero es una serie que por suerte a pesar de ese final yo creo que cierra ¿cómo te lo puedo explicar? para que lo entiendas sin decir mucho por ejemplo Dune 2 ¿vale? sería un poco el rollo de decir cierra lo de lo que se presentó pero entonces a ver sí que es cierto que evidentemente el cómo acaba realmente dices joder si me muestran una temporada 2 realmente vas a desarrollar todo esto que que de alguna forma has dejado un poco en el aire pero pero es una cosa que dejas en el aire y que realmente si lo piensas en frío dices es que ya me lo puedo montar en mi cabeza porque tampoco hace falta porque ya me puedo imaginar por donde van a ir los tiros pero para mí es un poco un final que cierra realmente todas las tramas de cada personaje y que luego ya si la quieren seguir bien y si no pues también ya te digo es un poco la sensación que me ha quedado a mí yo en mi vídeo es una cosa que dije yo en mi vídeo en mi vídeo lo dije dije hostia íbamos muy bien hasta esta decisión que literal que claramente enfoca a una segunda temporada pero realmente es que la temporada cierra en el sentido de que tú la ves como temporada como miniserie y tal y ya está o sea no es como otras series que sí que te dejan súper a medias con un montón de cosas no o sea la historia termina termina para muchos personajes y ya lo que venga después es como bueno pues si lo quieres hacer bien y si no pues lo cierras en tu cabeza porque ya queda claro lo que va a pasar o sea queda claro no sé no sé qué otro ejemplo ponerte pero es como si yo que sé mi intención en esta vida es agarrar esa botella de agua y y bueno al final no la acabo agarrando porque bueno prefiero hacer otras cosas pero quizás lo dejas abierto como que yo estoy mirando la botella de agua y tú ya en tu mente te imaginas que la voy a agarrar pero no hace falta que lo veas porque ya te lo imaginas sabes y mira dicho esto voy a beber aprovechar para tomar agüita para tomar agüita cuestión que a mí me da bronca porque si no la terminé de ver porque yo la arranqué tarde y como por trabajo no me podía no me apurar a verla como que la colgué pero no me parecía mala es una serie entretenida y está bien es un algo fresco es algo fresco no es repetido sin embargo Netflix como siempre se manda cargada porque no entiendo por qué la cancelaron porque no le fue mal en números y no es una serie cara es lo que te iba a decir no sé qué ha pasado porque estuvo en el top varias semanas sobre todo eso no es una serie cara de hacer a no ser que claro porque estamos en Los Ángeles y en algunos momentos vamos a Hong Kong si no me equivoco como no haya pasado algo con el tema de que quizás ir a Hong Kong yo qué sé tío me estoy inventando un poco las razones pero me parece raro me parece raro me parece raro me parece raro a mí me ha sorprendido pero bueno no la veremos más bueno no pasa nada yo para mí es como que entra en el podio de las series canceladas que aún así puedes ver porque la historia yo creo que cierra ese típico final semiabierto para mí no es como tal cristal por supuesto nunca olvidar nunca olvidar nunca no no es que es un es un es un daño que jamás será reparado sí señor por mucho que vayamos a terapia en otras noticias lo que hablamos la semana pasada que dijimos que se rumoreaba que House of the Dragon temporada 2 iba a salir en junio ahora se ha confirmado que House of the Dragon temporada 2 sale en junio lo que confirma que junio va a ser un muy lindo mes no tanto para nosotros por cuestiones de trabajo porque no vamos a parar de trabajar pero para todos nosotros como consumidores de buenos productos junio va a ser un mes cargado de cosas junio y julio porque obviamente muchas de estas acarrean varios días vamos a ver que hace Netflix que saca esos meses para competir porque seguramente va a querer competir pero bueno 100% Angel Things no llegan no llegan a junio no cero si se estaba firmando en febrero en enero febrero no van a llegar ahora se extrae hasta crunch para luego tener polémica tenemos la polémica del puto Will y ahora tenemos la polémica del crunch te imaginas solo faltaba eso no que faltaba pero bueno mucha gente dice Arkane no Arkane llega en noviembre Red Moon Part 2 llega en abril en abril obviate Cobra Kai tampoco llega para junio hay que ver hay que ver que productos sacan en junio te imaginas Merlina temporada 2 de la nada si sacan Merlina temporada 2 las caga las otras te lo firmo las tapa para mi Merlina no creo que las saque en junio yo creo que si las sacan Merlina será en julio yo creo que ni se empezó a firmar Merlina no ni pedo es que no he visto ninguna noticia de Merlina he visto la temporada 2 esta tal si vale pero y el rodaje se confirmó enseguida pero que se empezó a firmar no nada aparte estuvo la huelga de guionistas en el medio exacto de actores así que no se sabe no sé pero bueno hablando de actores mirá como te empalma la noticia hoy estoy como pero mirá como me la empalma luego se han confirmado prácticamente los personajes que faltaban en Last of Us temporada 2 así que esto medio confirma que van a ser literalmente de la temporada van a adaptar la trama de todo el juego número 2 perdona Netflix tiene los Bridgerton temporada 3 en junio es un caballito fuerte no lo puedo negar pero me chopa tanto un huevo ah ojo la que tira Walter no es mala juego de calamar temporada 2 en junio ojo eh hombre junio tú crees que se arriesgará yo creo que la sacará yo creo que ellas ya la tienen cocinada para junio julio si quieren esa ya está firmada ya tuvimos trail más que trail teaser ojo eh yo no la descarto podría ser Walter Visionario no es mala no es mala cuestión que tenemos el casting confirmado de lo que serían los personajes secundarios de la trama de la segunda temporada de The Last of Us y bueno estos son los actores y los personajes que interpretan bastante parecidos todos son todos importantes el pibe este ¿no? ¿Eddie era? ¿cuál? ¿el nuevo? ¿el nuevo que habían fichado? ¿quién era? estos cuatro ah vale estos cuatro ah sí es que había visto la foto del pibe es que he mirado la foto del pibe y digo este me suena que lo he visto anunciado eh más importante de esto sería el personaje de Owen este es Owen ¿no? este este es Owen eh igual son todos eh no quiero hablar mucho porque voy a folear pero bueno los cuatro personajes casteados son importantes para la trama de Ellie Joel y Abby que serían los tres protagonistas de las temporadas y hay que ver si la trama esta la estiran para dos temporadas como creíamos que iba a pasar seguramente otra cosa linda que hablando de Last of Us es que se ganó un premio Nick Offerman el que interpretó a Bill el personaje del capítulo 3 que es el criticado capítulo 3 para algunas personas fue muy lindo el discurso que tiró de que no quiero hacer mierda lo que él dijo pero básicamente lo que dijo es para todas las personas que criticaban diciendo ¿por qué haces una historia de amor entre gays? y él contestó para que personas como vos dejen de hacer esa pregunta porque una historia de amor es una historia de amor y fue como ¡oh! mirá como le decía fue una manera muy muy sutil de cerrarle la boca a las personas que criticaban ese capítulo así que bien me encantó y bueno en más noticias hemos tenido trailer de la tan esperada temporada 3 de One Patch Man que para ¿cómo lo has dicho? ¿cómo lo has dicho? One Patch Man había entendido One Patch yo que hice este One Patch Bad Patch Man One Bad Patch salió trailer para los que no tienen el contexto lo que pasó con One Patch Man que fue un anime muy popular hace unos años la primera temporada fue un éxito rotundo con un nivel de animación bastante imponente y la segunda temporada causó controversia porque no estuvo tan bien animada por así decirlo entonces lo que pasó es que todos esperaban que cambie el estudio de animación para la tercera temporada pero salió el trailer y es como que nadie comentó sobre qué lindo se ve el trailer o mirá qué bueno lo que pasa todos dijeron che es el mismo estudio ¿por qué es el mismo estudio? de pronto que lo hizo mal o es lo que dice la gente yo de hecho la segunda temporada no la vi todavía porque todo el mundo me la criticó entonces como no me dio daño yo vi la primera yo vi la primera y me gustó pero la segunda no la vi porque me la bajaron la primera estaba muy bien la segunda yo la quiero ver ya que está la tercera confirmada y tal la quiero ver pero hombre yo la verdad cuando he visto que era el mismo estudio me quedo en plan ah pues mira que bien ok capaz que les dieron más tiempo de cocinar estoy planteando la palabra cocinar no sé si se dieron cuenta ojo ojo cooking let's gonna cook Jesse let them cook let them cook así que sí a mí el trailer me gustó no entendí mucho pero bueno One Punch Man tampoco es más que nada una parodia a los superhéroes o a los shonen por así decirlo pero se viene este año One Punch Man así que para el que la está esperando creo que no salió fecha exacta pero se confirma que sale este año y hace rato que igual estaba confirmada después yo no la vi The Crow vos la viste The Crow sí bueno qué opinás de la imagen que causó un poquito de revuelo en en las redes sociales yo lo que pienso es que hay momentos momentos en la vida en los que hay noticias que te hacen feliz como es el enterarte de que en junio pues sale House of the Dragon The Voice The Acolyte The Bear y esto y luego hay otras noticias en la vida en las que te quedas pues un poco como qué puta mierda es esta no sé no sé qué deciros yo a ver no soy ultra super mega fan del cuervo le tengo mucho respeto es una película para mí es una película de culto no entiendo Vanity Fair por qué me carga esta puta mierda quiero ver las fotos ¿puedo ver las fotos? ¿te parece? no no tenés que pagar cómeme la polla odio eso te das cuenta de que últimamente entras en una web y te dicen o aceptas las cookies y lees gratis o si no pagas eso no es legal las cookies tenés que aceptarlas sí o sí para eso no el tema es después querer las notificaciones las cookies yo si quiero no las puedo rechazar sí obvio si quieres puedes pero no es eso lo que te obligan a hacer otra cosa es que ponga un adblocker y tal y me digan no si quieres tal quita el adblocker vale lo entiendo pero que me obligues a puto pagar para leer o si no aceptar las cookies y yo no quiero aceptar las cookies que las putas cookies vale es pan para hoy hambre para mañana porque las asetitas no se le rechazan a nadie a ver tiene un rollo bueno tiene un rollo peligroso las cookies hay contraseñas y mierdas que se han filtrado por el tema de las cookies cuidado con las cookies a mi no me hace ni puta gracia eso pero bueno tu ríete pero ríete tu ríete tu te ríes mucho y luego tendrás que te ríes lees mi cookie total esta foto es una puta basura vale ya se que alguna gente me dirá es que es el comic no se que mira son tres putos comics que han salido con estas pintas a mi no me gusta nada no me gusta una mierda parece un un cani de aquí de España que se ha pintado como el joker y quería hacer un poco el wise es el joker de Jared Leto antes de ser el joker en Suicide Squad osea a mi no me gusta nada no me gusta nada de momento lo que es la imagen yo estoy juzgando la imagen no estoy juzgando ni el actor ni la película ni nada a mi la imagen no me gusta no me gusta nada te gusta la imagen o no no me transmite nada entonces yo la peli de Brandon Lee le tengo muchísimo respeto me parece una peli de culto me parece una una película más brutal y a mi esto como presentación no me gusta a mi en lo personal entonces claro yo esto lo tuite y bueno lo típico y me suda la polla el cómic en el que se base es que me importa tres cojones luego busque el cómic y resulta que son tres cómics y es como que me da igual osea porque en tres cómics sea así es como yo que se es como el new 52 de DC lo que sea que me suda me pueden no gustar físicamente lo que me están presentando si me enseñan un trailer a lo mejor me cae en la boca pero de momento la presentación a mi no me gusta encima el aspecto que tiene es que encima en los cómics el cuervo que sale en los cómics de estos que me pasaron que se parece un poco el look está rapado y es como aquí tiene el pelo que parece que se lo haya la miedo una vaca tío que verdad es horrible para mi me parece horrible horrible osea que no está hypeado cero osea y encima la peli es que lo peor de todo esto es que la peli sale en junio creo que sale en junio ¿no? me parece me parece horrible nadie va a hablar de la peli nadie así que nada y tu y tu y tu vas a decir algo o no de creo no si no vi la peli no me la pico de la imagen vas a opinar cabrón vas a decir algo de la imagen vas a decir ay maestro se enojó y yo dejo que se enoje es que no puedo opinar que quieres que diga pero opina de la imagen que te pareció no se ni de que trata la historia del cuervo que quiere que me largue a llorar me largo a llorar maestro no se que pasa con la imagen si no se puede si no se puede si no se puede perdóname perdóname no te quería no te quería poner mal pero solo me río de que lo odiaste de que sos un hatter sos un hatter para vos esta imagen no es el no es el no es el no es el elegido no es el elegido no he visto nada del actor yo juzgo la imagen a mi la imagen no me está vendiendo la película y las imágenes que hay por ahí de promoción tampoco me la venden ok muy bien a mi que te iba a decir eh sé que estaba pensando hablamos de que se están pensando que por el éxito quieren hacer un Wonka 2 la semana pasada no están pensando está confirmado ya por eso no sé si lo hablamos o no pero bueno quería confirmar eso que Wonka 2 está confirmada y a mi no lo hablamos Leandro no larguen más lo inalargable por favor ay bueno quería contar que yo tengo ganas de ver Wonka por culpa de haber visto no la has visto no me hables más de Wonka hasta que no la veas basta Wonka Wonka lo que sí que he visto de Wonka es que van a hacer una película de terror por la atracción esta que hicieron de la peli ¿lo viste? sí salió un para que no lo sepa rápidamente pues salió se viralizó un vídeo de una especie de ruta temática por una especie de echarle a fábrica chocolate y era oficial y resulta que había un espejo y salió detrás del espejo un tío como caracterizado de una forma bastante horripilante mente terrorífica vale daba mucho miedo y los niños que van ahí se asustaron que flipas se viralizó mucho ese vídeo y ahora resulta que quieren hacer una película con una especie de Wonka terrorífico que no se intitule Wonka se titulará de otra manera pero va a ir de eso en plan unos niños que van a una fábrica de chocolate y que acaban todos muertos bueno no sé me ha parecido lo más flashero que he visto es como hostia 24 eres tú así que no sé tío me ha parecido curioso ojalá que no sea tan mala como la de Winnie Puff todo el mundo dice que es malísima hostia la de Winnie Puff de terror y creo que querían hacer una dos ahora no sabía eso viste cuando lo malo vende bueno Winnie Puff la de terror parece que vendió otra novedad que la verdad no me alegra mucho no sé qué opinas en realidad a ver qué opinas vos resulta que Kikas este universo de Mark Miller que sacó película en el 2010 y 2012 respectivamente que a mí me gustaron las dos películas la verdad me gustó el universo el tono lo que presentaron todo me había gustado de la primera de la segunda me pareció ok no me pareció una locura pero me había gustado mucho sin embargo ahora parece que va a tener un reboot lo van a reiniciar a Kikas y aparentemente este reboot puede que esté acompañado de la mano de la película de Stundman Stundman o sea los dobles los dobles de riego que salen este mismo año que parece ser del mismo universo que iniciaría este nuevo universo de reinicio de Kikas y parece que quiere hacer una serie de Kikas combinamos que a ver para hacer una serie de comillas superhéroes comillas que no tiene tanto presupuesto no me parece mal que hagan una serie o la reinicien porque no no requiere tanto presupuesto pero que se yo obviamente no pueden continuar con los actores porque ahora Kikas es Kraven eso si que es un arco de personaje bastante interesante bueno en Kikas el tipo no tenía nada de músculo y en Kraven es como wow que paso acá porque en Quicksilver tampoco tenía normalito estaba bien pero no tenía tanto músculo como tiene en Kraven pero en Kraven el veganismo el veganismo y la sangre de león no te olvides importante sangre venenosa pero bueno la verdad lo veo bastante innecesario la verdad no te vago o sea si es un reinicio es como pero ¿por qué? si también yo creo recordar que Kikas 2 terminaba en un punto bastante interesante o sea ¿por qué cojones eso no se intentó expandir? y ahora de pronto te sacas de la galera a querer expandir esta mierda no sé me pareció no me gusta no me gusta mucho la noticia eso es un poco como que es que tampoco quiero compararlo porque tampoco creo que sea lo mismo pero es un poco el mismo concepto ¿no? lo de Harry Potter los remakes y todo esto es como ¿por qué? ¿sabes? no sé no ha pasado no ha pasado tanto creo yo para hacer un remake de Kikas o para empezar desde cero ¿sabes? la primera de Kikas salió en 2010 o sea han pasado 14 años no sé ya o sea y la 2 ¿cuándo salió? claro 2012 2013 más lo que es la 2 2013 2013 ahora me da que me crece entonces claro son 11 años tampoco tampoco es no sé 11 años es que lo veo poco ¿sabes? sí no es el remake de Last of Us 2 pero bueno hostia la voy a pillar sí sí correcto porque bueno para el que no sabe los videojuegos tienen muchas decisiones raras a veces en los estudios de videojuegos pero bueno y bueno fue una semana bastante tranquila a lo que respecta a noticias creo que la charla de los memes ha sido interesante para los que les interesa más el tema de los memes pueden tranquilamente entrar a TikTok o Twitter y buscar cosas de Dune o de Avatar para ver los memes y entender que lo de Madame Web son memes para reírse de Madame Web que es diferente a lo que pasó con Dune por ejemplo que obviamente los memes dicen mucho de parte de las personas de lo que opinamos nosotros es una extensión de lo que opinamos todos ah esto es algo que no dije pero también pasan los videojuegos esto hay un juego que actualmente pasaron dos cosas un videojuego que demuestra que los estudios no saben leer a la gente y un videojuego que sí demuestra que saben leer a la gente por ejemplo el Suicide Squad que es un juego que ya hablamos con el maestro que fue a agarrar una compañía de videojuegos que armó los Batman Arkham los mejores videojuegos sobre Batman que hay y lo arruinaron con un juego sobre el Suicide Squad que quería hacer un juego como servicio y todo porque el estudio Warner quería ganar plata con ese sistema después vino otro juego que se llama Hell Divers 2 que es un juego que roba mucho de Starship Troopers con esto de reírse del patriotismo y hacer un juego patriota que es justamente un juego como servicio que es lo que el estudio de Warner quería pero como este juego está hecho por un estudio que quiso hacer esto desde cero y tenía cariño y tenía ganas le está yendo tan bien que el CEO le pidió al CEO de la empresa de Hell Diver 2 le pidió a la gente que todavía no lo compre porque lo están arreglando entonces vos fijate en la dicotomía porque el Suicide Squad ya fue un fracaso ya Warner dijo que no saben si lo van a continuar sacaron un parche para arreglar cosas y hay gente que ni siquiera puede entrar a jugarlo porque el parche rompió más las cosas de las que arregló así que ya está un fracaso anunciado Suicide Squad y Hell Diver 2 un éxito que nadie esperaba porque es justamente lo que la gente quería un juego que esté bien creado tenga intenciones y tenga algo para contar y bueno pasa en todos lados esto de que los estudios no sepan leer los memes o lo que la gente dice y me parece importante tenerlo en cuenta y bueno ¿te parece cerrar el podcast acá maestro? sí yo creo que está bien muy cortito hoy cortito dice el hijo de la gran puta bueno pero son las 2 horas y 2 a ver ¿hace cuánto que no hacemos un podcast de menos de 2 horas? demasiado la semana pasada la semana pasada hicimos uno de 2 horas 14 tampoco es que no cuidado no fíjate hay que hacer uno de 3 horas loco hace mucho que no hacemos uno de 3 horas ¿cuánto fue el último que hicimos uno de 3 horas? el primero de enero mira yo sé que a vos te encanta que dure 3 horas y ahora estoy alargando esto como para que dure más para que vos te enojes conmigo no sé si te diste cuenta lo estás notando ¿no? como que estoy alargando esto para que te enojes ¿no? intento hacer la psicología inversa en plan voy a no enojarme para que para que te canses entonces de la broma y entonces llega vale como no me da bola pues ¿no? pero yo no me canso de la broma como si fueras un niño pequeño no me conoces si yo veo que vos no estás reaccionando a la broma voy a hacer la broma todavía más pesada voy a seguir insistiendo con la broma ¿entonces no tienes límite? no para mis chistes malos no tengo límite el chiste power el chiste chiste en alga ahí el chiste en alga ahí lo que yo hago es cocinar mis chistes yo los cocino si no si no es si no cuqui aceptame la cookie maestro aceptame la cookie que no acepto las cookies ahora es poca broma las putas cookies os monitorizan esas mierdas yo de vosotros las aceptaría maestro y haría limpiezas y haría limpiezas del chrome vais a configuración cookies y borráis las cookies tape tape la cámara que lo firma hace me caso el FBI lo firma este se ríe mucho no me mire ese FBI se ríe mucho en inflaciones en inflaciones se ríe mucho mira voy a mostrar algo que me da mucha bronca que esto es que me da mucha bronca estoy tapada la cámara pero no ¿ves los pinceles blancos que tiene la cámara? ¿los ves? a la derecha ¿no notas? como hay dos puntos blancos que no se pueden sacar no es la cámara sucia vino la cámara sí me da una bronca pero bueno creo que esto solamente lo veo yo cuando edito no veo nada bien porque sos un maestro ciego no me estás viendo maestro pero estoy haciendo unas caras increíbles o no estoy haciendo unas super caras ¿no? super face estoy alargándolo y no te molesta veo no me estás obligando a cerrar el podcast así que voy a tener que seguir para que voy a buscar noticias a ver voy a abrir bueno lo que no sabes es que yo tengo el poder de acabar con este podcast si quiero pero no lo estás haciendo ah pues lo hago sin problema obvio estoy tratando de ver hasta qué momento llegas ¿cuál es el momento? ah vale vale como era en tu canal estaba siendo educado y te estaba dando a ti como es tu canal estaba dando a ti la bola para que lo hicieras tú ya lo hago yo no te preocupes ¿por qué no hablamos de los Oscars maestro? mira que están los nominados a los Oscars bueno gente pues oye muchas gracias por haber estado en este podcast una semana más espero que os hayan gustado los memes recordad ¿por qué no nos comentáis los memes que más gracia os han hecho? nos lo comentáis en plan Dune o Superman o yo que sé o Madame Web o lo que sea y recordad que en la descripción tenéis el formato audio en Spotify y en Evox así que nos vemos chao chao os queremos acepten las cookies chao chau 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 chau